por aceptar esta invitación y agradecerte inmensamente por tu apoyo al software colombiano al mismo tiempo aprovechar este espacio para felicitarte por la buena gestión que está haciendo al frente de la federación y bienvenido quiero presentarte un grupo de compañeros que este momento no lo puedo ver se están sumando a la charla y la metodología va a ser la siguiente edwin expone cuando termine su exposición lo que quieran preguntar o aportar al tema van escribiendo en el chat y richard que es el que maneja lo de la plataforma de la universidad va teniendo el orden para las preguntas entonces el que quiera preguntar y el que quiera aportar se va escribiendo en el chat y esto es que richard lleva ese orden el bien gracias buenas tardes y que estén muy bien saludos bueno guaco muchas gracias a ti a la universidad de antioquia al indeporte de antioquia al instituto de deporte de envidado y a la liga de softball de antioquia por permitirnos la oportunidad a la federación colombiana de softball exponer todo lo que es esos proyectos y planes durante este cuatreño quiero también agradecer a todas las personas que están conectadas en especial a el doctor enrique batista miembro de esta federación que también fue invitado y yo sé que hace un complemento para todo lo que vamos a trabajar en el día de hoy o la pequeña exposición que vamos a hacer lo primero que vamos a tratar es que le di el tema del presente y el futuro del softball colombiano sí espero que me estén escuchando todos vamos a tratar una gente una agenda que el contexto del software a nivel mundial ustedes saben que el software hoy en día cambió a nivel de la organización y la administración que tiene a nivel mundial vamos a tratar unos temas sobre un análisis dofa del software colombiano cuando nosotros llegamos a la federación cuáles fueron las fortalezas encontramos las oportunidades debilidades y amenazas que tenemos el software colombiano vamos también hablar sobre los proyectos del cuatrenio 2018-2021 aquellos proyectos que ya le dimos inicio y que poco a poco venimos ejecutando como aquellos que por diferentes circunstancias los tenemos ahí para dar inicio este año y también vamos a dar una serie de puntos sobre hacia dónde quiere mirar el software colombiano y cuál es el futuro del software colombiano básicamente estos son las cinco temáticas que vamos a tratar como dijo inicialmente juaco espero que al final poderle dilucidar todas las inquietudes que tengan aquí también está el doctor batista que es la persona también miembro de la federación entonces lo primero que vamos a ver es cómo está el contexto internacional del softball hacia antes del 2016 2015 el softball era regulado bajo la federación internacional de softball que pasaba era el ente encargado de regular y el desarrollo y proponer por el desarrollo del softball a nivel mundial que sucedió que a raíz de que el softball la primera razón fue que el softball fue sacado del programa olímpico cuando el softball fue eliminado del programa olímpico se reunieron ambas confederaciones tanto softball como béisbol y se acordó unificar criterios y crear la confederación mundial de softball y béisbol el principal objetivo de la confederación mundial de softball y béisbol era que el softball estuviera presente en los juegos olímpicos de tokyo y a fin que se logró ese objetivo digamos que fue concebido al inicio del del origen de la confederación mundial de softball se concretó con los juegos olímpicos de tokyo hoy tenemos 158 países en los cinco continentes afiliados a la wsc es muy importante aquí resaltar los siguientes muchos países tienen una sola federación esa única federación lo único maneja ambos deportes por ejemplo en europa no está dividido como lo tenemos en nuestro país en américa que hay una federación para béisbol y una federación para softball en muchos países eso está unificado qué pasa en colombia en colombia hemos tocado el tema hemos tenido acercamiento con la federación de béisbol no es fácil el tema porque obviamente se pensó en un momento habló con el doctor jimmy char para unificar de las federaciones fue tratado en la asamblea pasada de la federación colombiana de softball estamos en ese en esas negociaciones pero también hay una desventaja hay una ventaja que es la fortaleza que podamos tener los dos de los dos deportes en cuanto a la consecución de patrocinio y otras cosas pero también hay una desventaja porque si el ministerio no fuera a ver como dos deportes diferentes y a un gran esfuerzo para sacar dos presupuestos pero sé que no va a ser así entonces estamos analizando ese tema ya a nivel continental muchos países se están unificando hoy en día se va a crear la confederación mundial de béisbol y softball hoy en día está la compasa de la confederación panamericana de softball y está copaba que es la confederación panamericana de béisbol en el mes de fe de noviembre en liva hay una hay un congreso precisamente para unificar las dos confederaciones a nivel de américa y crear lo que va a ser la wsc américa donde va a estar un solo un solo órgano formado por un solo presidente y va a ver la división de softball y la división de béisbol muy similar a como está a nivel mundial entonces lo que yo le había dicho inicialmente se tiene sus ventajas y sus desventajas eso ya va a quedar básicamente en cabeza o la decisión va a estar soportada en lo que definamos en la próxima asamblea directamente con nuestras ligas y asociados ahora el softball a nivel continental el softball a nivel continental a pesar de que existe la wsc américas tiene dos organizaciones que son la concasa y la consursa la concasa está básicamente enfocado al tema de los de los juegos centroamericanos y del caribe es la organización que se encarga de de realizar en conjunto con la de cabe los juegos centroamericanos y todos aquellos torneos que son de competencia del área centroamericana y del caribe y la consursa que hoy en día es regida por un colombiano como el doctor antonio maría morales arrieta y javier anaya también ambos colombianos es que aclarar que tanto tony como javier tienen tienen una silla en el en el staff de la wsc a nivel mundial la consursa se encarga de todo lo que es la parte de suramérica entonces hay una una cantidad una serie de organizaciones que también manejan el softball a nivel continental como inicialmente la wsc tenía un objetivo inicial que era llegar a los juegos olímpicos de tokio se logró teniendo en cuenta que también tokio japón perdón es un país sopolero y es el número uno a nivel a nivel masculino está entre los dos primeros y a nivel femenino también entonces eso también empezó mucho de que la sede de los juegos olímpicos sean en tokio entonces aquí tenemos básicamente lo que es el contexto del softball a nivel mundial así está hoy en día el softball una sola división que la wsc y una y dos o tres organizaciones a nivel de américa que de acuerdo a su área geográfica administran y desarrolla en el softball a nivel continental seguimos con la siguiente presentación la siguiente bueno esta diapositiva adelante quisimos básicamente hacer un análisis 2 cuando nosotros llegamos a la federación la primera analizamos lo que son las fortalezas del softball colombiano digamos que que tenemos unos asociados que son muy dedicados al softball el compromiso y la entrega de las diferentes ligas de la federación colombiana del softball yo creo que esto hay que destacar aquí y es el recurso humano que tiene el softball colombiano a nivel de dirigentes deportivos creo que todos los presidentes de federaciones son profesionales y eso habla muy bien de la dirigencia deportiva del softball colombiano tenemos presidentes de federaciones de ligas perdón abogados arquitectos profesionales ingenieros y quisimos en un principio cuando llegué a la federación eso era uno de los objetivos que teníamos que al frente de las ligas estén personas competentes sin ninguna tacha pero además que entienda lo que es la dirigencia del softball a nivel nacional entonces son muy importantes otra de las fortalezas que tiene el softball es que usamos de la credibilidad de los máximos estamentos de deporte a nivel nacional como son el ministerio del deporte y el comité olímpico colombiano creo que el señor ministro el doctor ernesto lucena nos ha apoyado esos vol a pesar de las dificultades que a nivel presupuestal tiene el gobierno nacional y de otras prioridades que no dependen únicamente de este gobierno sino de gobiernos anteriores de igual forma el comité olímpico colombiano su apoyo se ha sido fundamental aquí quiero agradecer al doctor baltazar medina al doctor enrique batista que es paisano cuasi paisana del doctor baltazar que nos ha apoyado nos ha apoyado en los proyectos y programas que tiene el softball a nivel nacional hoy recibimos la grata nos dice a principios de años que nos tienen apoyar el bebo el fai en su momento ya ya llegaremos ahí como el proyecto que tenemos porque queremos estar en los huevos olímpicos de doha de la juventud ahora las oportunidades bueno el softball no solamente el softball creo que todos los deportes el objetivo básicamente es fomentar el ejercicio y promover el estilo de vida saludable nosotros para esto siempre hemos yo creo que por primera vez el año pasado el softball colombiano le dio un apoyo ostensible a los campeonatos senior martes plus 50 plus 60 en barranquilla hicimos el año pasado el campeonato por 50 todo el proceso de inscripción de los recursos casi un 50 por ciento fue donado a la organización del evento creo que también tenemos ese objetivo no solamente la parte contributiva sino la parte física la parte de salud mental y todos estos torneos van hacia ese objetivo también queremos resaltar todo a nivel femenino tenemos un tema con las niñas mira el softball colombiano tiene un gran problema y yo creo que es muy importante tratarlo en la alta tasa de natalidad que tienen las deportistas del softball colombiano a mí me pasó una experiencia no muy grata y cuando empezamos el primer campeonato un campeonato que estuvimos en eeuu hicimos un ejercicio bien chévere con unas niñas deportistas excelentes niñas de antioquia de bolívar de todo de toda colombia y las tres mejores deportistas que tenía colombia y que tenía colombia colombia proyectada futura tres cuatro años salieron embarazadas eso es un gran problema social que tiene el softball porque el softball tú preparas a las deportistas y mañana salen eso y mal que bien las niñas se dedican a su hogar entonces contra eso también estamos enfocándonos con una serie de estrategias estamos a partir de este año con la fundación mujer y deporte estamos tratando de editar unos talleres y cursos sobre el proveramiento de la mujer y también el tema que tiene que ver de embarazo en preadolescente otra de las oportunidades que tenemos o sea el softball hoy en día no es solamente de la costa hoy tenemos ligas formadas en los siete departamentos de la costa más san andré y la liga militar pero creo que tenemos la popularidad de softball en muchas regiones del país para mí es grato que este año ya estamos organizando ligas en arauca caldas risaralda polima que tenemos ya softball estamos en cauca yo fui a popayán hace más de un año o sea esto lleva a decir que el softball no solamente ya el softball es la costa antioquia valle y bogotá sino que estamos masificando a nivel de todo el territorio nacional pero también tenemos que ser conscientes que ese esa migración que hemos tenido de venezolanos también ha influido mucho en lo que es la popularidad del softball a nivel nacional bueno ahora veamos la desabilidad y somos que somos conscientes no solamente nosotros como órgano administración de la federación sino también las ligas los dirigentes de que no encontramos con la infraestructura necesaria hay ciudades que son potencia en softball y escasamente hay un escenario de softball en la ciudad como tal adolecemos de infraestructura adecuada de campos de softball a nivel nacional yo por ejemplo ahora tenemos una pelea brava en en boyacá boyacá tenía un único escenario de softball para los juegos nacionales del 2008 que fueron en puerto boyacá ese escenario hoy en día la dirigencia política del departamento quiere construir un estadio de fútbol una una pista de patinaje ahí estamos peleando con mi gran amigo eric gutiérrez que es el coordinador técnico de la de la de la liga de softball de boyacá a ver si logramos que ese estadio no 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 se pierda o tratar de buscar los mecanismos para que ese escenario pueda contar mañana y hacer eventos directamente allá otro tema que tenemos es bueno digamos que no es solamente el softball yo creo que es un tema de todos los deportes a nivel nacional en la paz la falta de difusión y el conocimiento que tiene el softball sobre todo a nivel del interior nosotros el año pasado hicimos un ejercicio bien interesante con la liga especial hoy en día ya antena 2 de reseneno tiene permanentemente en pantalla caracol televisión nos ha hecho varias notas que creo que ese va a ser uno de los de los focos de atención que tenemos que tener en cuenta nosotros como softball este año por eso queremos yo tengo una ventaja vivo en bogotá cada cierto tiempo me gusta que las selecciones colombia se concentren en bogotá porque tenemos los mecanismos y los medios para que vayan eso es al barca la redundancia esos grandes medios de comunicación a entrevistar a las niñas a hacer hacer digamos que paus pequeños entrevistas nosotros tuvimos el año pasado un evento muy interesante ni espían donde estuvieron las dos mejores son bolitas de colombia como fue la deportista erica díaz y vianis garcía creo que eso fue un evento que se hizo por y es bien eso lo logramos aquí desafortunadamente un país centralista y eso es uno de los grandes objetivos que también me propuso al ser presidente de la federación traer en lo posible el softball a bogotá que se puedan preparar aquí muchas de las selecciones nacionales digamos que este ese es uno de los objetivos que hemos logrado y es muy importante que se da a conocer bueno dentro de las amenazas que tenemos aquí no se puede visualizar bien pero tenemos también la implementación deportiva ustedes saben que practicar el softball no es nada económico todos somos conscientes que una manilla por muy económica que sea no nos va de 100 150 mil pesos eso es uno de los de los grandes inconvenientes que tiene el softball hoy en día y creo que que en eso debemos debemos apoyarnos a las ligas sobre todo le digo hoy este año con deporte nos va a dar un recurso considerable para para adquirir implementación para la federación para las acciones nacionales sobre todo para el evento que tenemos del mundial pero a las ligas y es muy importante sobre todo a las escuelas de formación uno de los grandes inconvenientes de la práctica del softball es precisamente eso mire yo yo tengo una experiencia cuando yo yo llevo muchos años viviendo en bogotá y una de las grandes dificultades que tienen las personas de practicar el softball me dicen pero es que una manilla vale 150 o 100 mil pesos y desafortunadamente nuestro deporte y ese es otro de los de los de los inconvenientes que tienen esos bolos en un 70 80 por ciento del software lo practican personas o niños jóvenes de estrato 1 2 y hasta 3 son muy pocos las personas hoy en día que está en un estrato superior y creo que esa es una 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 dificultad que se tiene el tema de la implementación deportiva otro tiene que ver con la falta de apoyo y patrocinio a veces da grima decirlo pero desafortunadamente muchos institutos de deportes no apoyan como verdaderamente deben apoyar en nuestro deporte el año pasado aquí veo al presidente david sánchez el año pasado guajira es un equipo que logró su clasificación en cali con un buen equipo y a nosotros como federación nos duele que dos días antes de la del evento el gobernador de guajira y el instituto de deporte de la guajira no le dio los recursos la verdad que eso es frustrante para uno como presidente como dirigente y me imagino que para los atletas y el presidente de la liga de softball de la guajira o sea digamos que que hacía grandes rasgos se encuentra el software colombiano hoy en día creo que aquí apuntamos a bueno quise dar un resumen de lo más importante en cada una de estas de estos top y como son las fortalezas las oportunidades las debilidades y amenaza del software colombiano si con gusto podemos seguir mira el software colombiana goza de prestigio a nivel internacional aquí el serbano este fue el último campeonato mundial de mayores masculinos que fue en nueva zelanda fue un equipo con una gran participación tengo que felicitar a ese equipo encabezado por un por el manager david sánchez en el cuerpo técnico estuvo ariel piña y el señor eduil caravaggio creo que colombia una gran participación colombia era cosa de gran prestigio ahora vamos a ver nosotros en este cuatrenio que le apuntamos mucho a la reserva deportiva hemos obtenido grandes resultados buenos resultados sus campeonatos terceros puestos y creo que gozamos de gran prestigio a nivel continental y creo que en esa rueda vamos en ese camino debemos seguir en ese sendero ocupar los mejores puestos porque no solamente de trabajar porque a uno como dirigente también en un momento lo hago lo miden oa todos nosotros lo miden por resultados o sea es el efecto resultadista que te decimos popularmente pero pero en eso estamos y debemos conseguir más resultados proseguimos la siguiente diapositiva bueno este también hemos estado este fue la expresión que acompañamos en eeuu una selección también juvenil que tuvo bueno una destacada actuación en eeuu entonces vamos a refirirnos ahora a todo lo a podemos darle clic exacto los proyectos el cuatrenio 2000 2000 18 2021 creo que el primer gran proyecto que tenemos y que iniciamos este año fue el tema de las reservas deportivas la reserva deportiva es una prioridad para nosotros como órgano administración de la federación en eso hemos ejecutado una serie de acciones que son que es importante que todos aquí conozcan nosotros el primer año que llegamos le apostamos fuertemente a la reserva deportiva el primer objetivo que nos producimos es participar en la mayor cantidad de eventos en las categorías sus 15 sus 17 sus 18 fue así como el primer evento que asistimos nosotros como órgano administración y en mi calidad de presidente de la federación voy a buscar el apoyo para asistir el campeonato sudamericano u16 u18 en argentina nosotros fuimos con un equipo u17 o sea un un año por debajo de la de la categoría el equipo nosotros y fuimos sus campeones yo creo que eso fue un gran logro que hicimos en argentina perdimos la final con con el equipo de brasil buen equipo de brasil que no estuvo muy lejos de nosotros creo que el partido final fue un poco apretado los primeros cines pero nosotros nuestro equipo había jugado el pay tres juegos seguidos ahí nos acompañó el profesor carlos vegas manager de rafael oroco y creo que fuese el primer gran logro de la reserva deportiva también estuvimos en todos los eventos el año pasado fuimos ocupamos el tercer puesto en lima en la categoría u15 donde campeón fue perú y segundo brasil creo que ese es el escalafón a nivel en softball más o menos son los tres mejores equipos hoy en día a nivel del continente ese mismo equipo que participó en argentina lo llevamos tres años por debajo de la edad al panamericano u17 en en barranquilla obtuvimos el sexto puesto y el cual nos dio a la clasificación al próximo mundial de la categoría en lima pero no solamente nos hemos quedado en los eventos de carácter continental no no también hemos propiciado la organización de eventos de reserva deportiva aquí quiero darle un agradecimiento públicamente a la licenciada carmen allá en san marco de igual forma allá en tierra alta tenemos que felicitar también en tierra alta nos ha dado todos los mecanismos para para hacer los eventos allá en en la ciudad de tierra alta hemos hecho festivales en las categorías 15 y 17 con el apoyo coordinación de la federación cuando se ha podido le hemos dado también un apoyo desde el punto de vista económico y para cerrar tenemos que decir también el tema del torneo reserva deportiva que hicimos el año pasado en córdoba donde la federación lo patrocinó al 100% todo todo el campeonato hospedaje alimentación obviamente con el apoyo del ministerio del deporte el ministerio ha creído en todos los proyectos que a nivel de reserva deportiva nosotros le hemos presentado y creo que eso ha sido un gran logro en cuanto al tema de reserva deportiva pero también el tema que tuvimos también que es muy importante resaltar con huevos nacionales nosotros obligamos a que todos los equipos presentarán jugador a 17 tanto a nivel masculino y femenino se presentaron un inconveniente pero bueno se trató al máximo de el evento y los eventos fueron exitosos en ese sentido y para concluir creo que todas estas acciones estaban encaminadas básicamente para la renovación del software colombiano que era muy importante que son los inconvenientes que teníamos nosotros en el software colombiano el equipo de femenino nosotros se nos ha envejecido se nos ha envejecido y lo que era el recambio por eso le estamos apostando a la reserva deportiva esa reserva deportiva fue muy importante vamos a seguir este año este año vamos a participar en el mundial 18 de la caja en en lima caso tuvimos la clasificación por white card creo que ese es un gran logro y que nos ayuda también a el ranking a nivel mundial el segundo gran proyecto que tenemos y que el que tenemos es el escalafón de entrenadores miren cuando nosotros llegamos a la federación que había había un mes cada una resolución del escalafón de entrenadores de nivel 1 a nivel 5 cuál era el primer inconveniente que nosotros encontramos es que no había unos criterios objetivos para clasificar a los diferentes entrenadores esto se trataba para la subjetividad la subjetividad en que en qué sentido que había una comisión que si le caía bien lo ponen el nivel 5 el nivel 1 el nivel 2 el nivel 3 o sea no había unos criterios objetivos que logramos este año con la comisión técnica coordinada por el señor carlos martínez creamos un escalafón de entrenadores con unos criterios objetivos para el nivel de uno se necesitan esto esto y esto nivel estos criterios pero nivel 2 igual que el nivel 3 está el fondo nivel 4 tal como pero también vamos a unificar criterios técnicos o conceptos técnicos perdón a nivel de cada uno de los escalafones a nivel 1 vamos a unificar escalafón técnico yo por eso siempre al lado de las escuelas de lanza de la escuela por ejemplo si nosotros unificamos conceptos técnicos en cada uno de estos niveles vamos a crear una identidad del softball colombiano que es muy importante si aparte o sea ya acá tienen tienen su particularidad pero identificar y reconocer que el softball colombiano como cuando esa época de maturana perdón identificaban al fútbol colombiano por una forma de jugar eso que lo que queremos también crear con el escalafón de entrenadores que el entrenador grafón de entrenadores unifiquemos conceptos técnicos pero a su vez nos identifiquen a nivel mundial y a nivel continental como juega el softball colombiano aquí traigo a colación lo que es el tema del pichón en argentina todos los piches tienen un mismo digamos que un gran mayoría tienen un mismo movimiento en cuanto al lanzamiento aquí hay una variedad y una teoría en cuanto a los lanzadores y creo que eso no está mal pero si tenemos que buscar la identidad del softball colombiano en eso nos va a servir mucho el tema de del escalafón de entrenadores el otro tema que amo que quiero es la profesionalización del softball colombiano este otro proyecto que hemos metido fuerte fuerte al softball colombiano que hicimos en esta profesionalización del softball colombiano creamos la primera liga especial del softball femenino en el año 2019 con la participación de cuatro equipos participaron la ciudad de cartagena con su equipo heroica participó el equipo de leones de la ciudad de cincelejo participó el equipo vikingas de barranquilla y participó el equipo papagaya de montería pero esa profesionalización iba en con unos objetivos claros y específicos el primer objetivo es que la única forma de desarrollar el softball colombiano y estar al nivel de los mejores es profesionalizando el deporte ya eso de deporte aficionado yo fui deportista y eso antes lo hacía por amor oigan ya decir deporte aficionados pero pero a nosotros nos partan la federación colombiana cuando nosotros llegamos a una selección nacional una selección nacional tenemos que darle un incentivo a los deportistas no se le puede llegar un pago pero tenemos que darle un incentivo el ministerio del deporte una reunión que tuvimos una vez con la oficina de en la oficina del ministerio la oficina de regulación y control no decía no es que usted no le pueden pegar a pagar a los deportistas pero deportistas tienen necesidades de que de transporte de comer de alimentarse bien sí entonces eso eso es muy importante si me entiende ese ese tema de la profesionalización creo que fue el primer paso que dimos eso fue un primer objetivo un primer paso eso digamos que no se podía decir profesionalización por eso le llamamos liga especial no le dimos profesional una liga especial que lo que queremos con esa liga especial básicamente era eso y estimular y motivar a la práctica de softball y que el próximo año los atletas o los presidentes de liga se toman más a profundidad este año ya el ministerio del deporte nos aprobó el proyecto ya el proyecto fue socializado también con todas los presidentes de liga y las ligas para hacer la primera liga especial de softball masculino vamos a el país lo dividimos en dos regiones 4 y 4 también de igual forma dada la emergencia de kobe 19 que tenemos vamos vamos a a ver qué sucede estamos trabajando en los protocolos pero la idea es que este año vamos a hacer la misma liga especial el mismo ejercicio pero a nivel de que del masculino es masculino porque queremos que el masculino participe este año y va a participar en el campeonato de argentina vamos a poder esa es la fecha en el panamericano de argentina que es clasificatoria el próximo mundial y a los y a los juegos bueno que es clasificatoria el próximo mundial pero además tenemos un compromiso también que es el 23 que va a ser en el mes de febrero en baja california en médicos entonces queremos hacer ese campeonato ese campeonato masculino como una liga especial estamos viendo la posibilidad de traer refuerzos extranjeros sobre todo picheo lanzadores perdón sobre todo lanzadores y y ese eso en eso estamos mirando no es fácil mire la profesionalización de cualquier deporte no es nada fácil no es nada fácil sabe cuánto tiene hoy el baloncesto duró seis años es más la ley la ley la ley nos otorga a nosotros cinco años para organizar la liga profesional del deporte de cualquier deporte porque cuando uno habla de profesionalización tiene que hablar de clubes tiene que hablar de socios y ya los 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 clubes los supervisa y lo coordinan los supervisos y los vigilios controla directamente la superintendencia de sociedades entonces no es un proceso fácil tenemos que trabajar ya el ministerio no digo tienen cinco años para que se saca tenga la normatividad de la profesionalización del deporte el otro tema que quería tocar tiene que ver con con el tema de la escuela de lanzadores yo creo que en eso todos los dolientes del softball estamos estamos de acuerdo el softball colombiano adolece de lanzadores yo creo que el 80 y 90 por ciento de los de rendimiento de un equipo de softball no sé de problemas subjetivos para mí en lo personal considero que puede ser un 85 un 80 por ciento es el pitch o el lanzador nosotros hoy en día eso es un proyecto que no hemos dado inicio y creo que no ha sido por falta de compromiso de la federación simplemente falta de recursos nosotros presentamos el proyecto ante el ministerio del deporte estaban no se dieron las condiciones el año pasado porque no habían los recursos presentamos un proyecto bien interesante este año lo volvimos a presentar nos aprobaron la traída de uno de los mejores instructores de lanzadores a nivel mundial como es el señor beto garniere beto está dispuesto precisamente en la clase o la capacitación a todos los instructores y lanzadores en colombia iba a empezar el 28 de abril hasta esta semana terminada dada la la el inconveniente que tenemos de la pandemia del cobi 19 lo hemos atrasado beto tiene la mayor disposición y disponibilidad que es lo más importante de decirme medio presidente cuente conmigo yo creo que ese es el gran paso que vamos a dar en cuanto a picheo beto es quien ha formado todos esos pitchers como los hermanos mata pucholín todos esos grandes lanzadores que ha tenido argentina y que hoy en día son los campeones mundiales nosotros tenemos que buscar ejemplos no tan lejos no vamos buscando a nueva zelandia australia estamos aquí ser bueno tenemos la rendida y son los campeones mundiales y creo que que es una gran escuela de picheo y y creo que con eso vamos a dar inicio ya tenemos una serie de atletas preseleccionados hemos hecho un un pequeño sondeo por los departamentos magdalena tenemos a que timilla en atlántico tenemos a carina en magdalena tenemos también a ramiro escorcia tenemos en bolívar tenemos a bueno bolívar estamos analizando tenemos en antioquia tenemos a tú si tenemos en españa placo martínez son personas que están hoy en día incluyendo y a esas personas queremos darle ese conocimiento de cómo preparar el el los atletas para que puedan lanzar de alto nivel a alto nivel no estamos hablando sino de alto nivel y también tenemos una política en ese sentido en la escuela lanzadores y es ya sólo estamos poniendo en consenso en consenso y es básicamente el tema de que el que en los campeonatos nacionales vamos a restringir un poco el tema de los de los lanzadores extranjeros vamos a restringir un poco el tema de los lanzadores extranjeros ese es ese es uno de los compromisos que tenemos ya estamos sacando el instructivo de competencia para para este año es más los juegos los juegos los juegos de este año los campeonatos nacionales iba a haber esa restricción se iba a restringir la cantidad de lanzadores y el número de jugadores de doble de nacionalidad con una excepción que aquellos lanzadores que han asistido que han representado colombia se consideran nacionales completamente bueno el otro gran proyecto que teníamos o que tenemos y que estamos trabajando es convertir a colombia en la casa del sol de américa porque logramos esto porque lo propusimos porque queremos básicamente que colombia sea el país que más que más visualización tenga en el concepto del softball a nivel mundial y bien que lo hemos logrado cuando nosotros llegamos nos propusimos ese objetivo y en el 2018 hicimos el campeonato suramericano en montería gracias al apoyo del señor alcalde marco daniel minera y el presidente de la liga de softball de córdoba como el arquitecto josé borrocán eso fue un evento donde participaron por primera vez un sudamericano 11 países es un récord total donde invitamos países como dominicana venezuela yo tengo que agradecer la participación del equipo colombiano porque ese equipo que fue campeón mundial ese equipo que fue campeón mundial el año pasado en checoslovaquia fue el mismo equipo que nosotros le ganamos en montería dos carreras por una dos carreras por una o sea que no estamos tan lejos y yo creo que que no estamos tan lejos tenemos que trabajar mucho eso por masculino pero no estamos lejos en el año inmediatamente anterior hicimos el primer campeonato panamericano de béisbol fall en la playa único hicimos las mejores felicitaciones de parte del señor presidente la wsc como buen ricardo francali hicimos en las playas de cartagena el primer campeonato panamericano de béisbol fall con seis países un evento que fue catalogado como un éxito del cual este órgano de administración se siente orgulloso que ha sido el primer país de américa en organizar ese evento y también tenemos el tema de del año pasar para americano de softball en barranquilla clasificatoria mundial sí y que y que tenemos el tema de de ese panamericano donde participaron 10 equipos donde colombia obtuvo un excelente resultado porque clasificamos al mundial que es el gran objetivo que tenemos ahora el otro atrás el béisbol fall hay veces que dicen pero eso por qué apoya el béisbol fall mire nosotros el softball y el béisbol fall no estamos de pelea nunca esa es una disciplina deportiva que si la confederación mundial del béisbol y softball viene apoyando y viene masificando y dando a conocer a nivel mundial el béisbol fall creo que que se va a imponer como deporte olímpico eso se los digo yo independientemente de que el softball y béisbol sean olímpicos yo a veces cuando me me llama y me dicen pero porque la federación le está dando auge al béisbol fall porque básicamente el béisbol fall se va a convertir en una disciplina más como lo es hoy el bolivor playa y el bolivor piso y el béisbol fall hoy en día aquí tengo que felicitar al doctor enrique batista que está comisionado por parte de esta federación para el tema del béisbol fall vamos a sacar el equipo ya presentamos vamos a presentar el proyecto del comité olímpico colombiano porque el béisbol fall el próximo año tiene los juegos olímpicos de la juventud en doja nosotros tenemos fuimos el primer país de américa que dictó la capacitación de béisbol fall ya todo lo que fueron los entrenadores y jueces en la ciudad de cartagena el mes de noviembre del año 2018 y creo que el béisbol fall también tenemos que darle el auge que se merece sin el auge y motivar su práctica además béisbol fall está enfocado en dos en dos en dos grandes objetivos primero que a los niños desde que empiezan una vez temprana sobre todo aquellos que no tienen conocimiento el softball que no tienen conocimiento de eso para enseñar la dinámica de una forma didáctica recreativa el béisbol fall es un deporte que es mixto juegan tres hombres dos mujeres que también avala la inclusión del sexo femenino si en el campeonato que tuvimos precisamente en cartagena los equipos jugaban nosotros tuvimos 33 33 damas en el equipo nacional y teníamos tres hombres y dos mujeres y por último yo quiero resaltar en este en este en este en este cuatro años hay un proyecto que vamos a dar inicio en forma hoy a partir de este año en forma y en la masificación y el desarrollo el ministerio del deporte no nos aprobó la contratación de dos entrenadores única y exclusivamente para la masificación y desarrolla el softball ya hemos concebido el proyecto activamos conseguimos el proyecto dividirlo en dos en dos zonas son a la tarifa y zona central la idea es que estos entrenadores ahora estamos creando una serie de estrategias que nos vaya a permitir llegar a las escuelas a los colegios a las cajas de compensación pero no solamente fomentar en la masificación del softball a nivel recreativo no vamos también a buscar el talento vamos a buscar el biotipo para practicar softball si vamos a ir al urabá vamos a ir a la costa atlántica muy a corto vamos a ir al valle donde esté ese biotipo hay al chocó donde esté ese biotipo que queremos detectarlo y trabajarlo desde el punto de vista técnico creo que estos cuatro gran logro que hemos logrado los entrenadores empiezan posiblemente a partir del mes de mayo estamos en el proceso de contratación de esos entrenadores y creo que por muchos años eso colombiano en cuenta con dos entrenadores que yo recuerdo hace muchos años muchos años no teníamos ni siquiera entrenador nosotros llegamos con 6 seguimos con un entrenador y peleamos porque nos diera un entrenador adicional sí entonces digamos que así son a grandes rasgos lo que son los proyectos para este cuatro años tenemos otras iniciativas que esperamos poderlas trabajar posteriormente vamos a ver lo que es el calendario para 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 este año ustedes saben que con la emergencia del cobi 19 hay un comentario que hay un comentario pueden cerrar bueno digamos que con la gente actúa y 19 ha sido un gran creo que debido a la emergencia del cobi 19 creo que nosotros pues sobre colombiano no es ajeno a esta a esta crisis esta pandemia yo esto lo asemejo mucho a un libro que yo leí los cisnes negros donde hay sucesos que ocurren que son impredecibles si aquí no pasó lo del cisnes negro si que les recomiendo ese gran libro de los cisnes negro pero precisamente no está nadie y creo que estaba preparado para esto mira nosotros este año teníamos camponato yo creo que en la resolución la resolución 001 de este año teníamos camponato en todas las categorías desde la edad de la edad u15 hasta 23 sí 23 teníamos 15 en san marco tierra alta 7 teníamos 15 y 17 en bogotá antioquia había pedido también unos torneos nacionales en esas categorías todo esto nos llevó o esta pandemia o esta crisis nos llevó a replantear mucho el tema de del calendario para el presente año si nosotros creo que no podemos hacer ajenos estamos siguiendo los protocolos ya trabajamos un protocolo de sanidad exigido por el ministerio del deporte nada fácil de cumplir porque nos basamos mucho en ese protocolo en lo que está solicitando la confederación mundial de béisbol y softball ese protocolo por ejemplo habla que las delegaciones una delegación de 20 jugadores tenemos tenemos que básicamente casi que que transportarla en dos buses si por ejemplo hay que tomar medidas en el dogado que las botellas no se compartan el agua no se comparta cada quien tenga sus elementos individuales muchas veces los guantes si los guantes se comparten todo ese tipo de protocolo estamos trabajando fuertemente para poder lograr que consolidar que hagamos o realicemos perdón estos torneos de este año si a pesar de todo tenemos un calendario de eventos bastante bastante amplio muy ambicioso esperemos que que después a partir del mes de julio la situación dios mediante se pueda se pueda normalizar porque hemos tenido reuniones y decimos no el deporte tiene que seguir y yo creo que el deporte va a seguir en ese sentido el primer gran evento que tenemos este año y que ya fue aprobado por el ministerio es la traída de un instructor de lanzadores beto garniere la federación va a invitar completamente gratis con hospedaje alimentación a 15 a los 15 actores de lanzadores más representativo a nivel nacional le daba inicialmente un listado que me salió ahí de manera aleatoria pero sé que hay muchos instructores de lanzadores a nivel nacional en barranquilla pueden haber en el atlántico perdón en sucre también hay en magdalena la idea es que vamos a hacer un un censo con todos estos presidentes de liga porque lo vamos a invitar a cartagena pagados todos por la federación colombiana de softball hospedaje alimentación transporte interno y material material de capacitación creo que se va a ser el gran inicio el gran cambio que vamos a tener estaba inicialmente contemplado para realizarlo el mes del 25 de abril al primero a mayo bueno fue aplazado hoy en día lo vamos a hacer en el mes de julio la rama masculina con la rama femenina tenemos también el campeonato nacional mayores femeninos inicialmente se estaba contemplado realizarlo en el departamento de antioquia la liga de softball en antioquia encabezado por su presidente joaquín guaysay no había solicitado ese torneo ese torneo está digámoslo en el stand by por toda la situación que estamos viviendo tenemos los festivales 17 15 que vamos a hacer en lo había solicitado a la liga de softball de bogotá la liga de softball de bogotá viene con un proceso de estas categorías me lo solicitaron personalmente enviaron la carta al presidente están inicialmente para realizarlo durante el festival de verano vamos a ver qué pasa ahí y esperemos que se pueda realizar el festival de un evento acá en bogotá se realiza cada año y que tiene por los objetivos y la masificación de ciertos deportes y el softball ha sido uno de eventos más de más audio o de mayor presencia en el festival de verano tenemos también el campeonato internacional mayores masculinos este campeonato lo habíamos contemplado antes de realizar para americanos mayores masculinos de softball inicialmente estaba contemplado para mayellín o para o para bolívar cartagena vamos a ver qué sucede qué sucede con este evento todo lo que son campeonatos nacionales están en el stand by y tenemos el gran evento de este año el gran evento que tenemos este año que es el primer campeonato de mundial de softball femenino de la categoría u 18 aquí tengo que decir que que a pesar de co y 19 de la crisis ya estamos haciendo el el exceso de la deportista el potencial de deportista que vamos a tener en cuenta en este campeonato hoy tenemos más o menos unas 40 niñas ya inscritas o digamos pre seleccionado tenemos me satisface que hay niñas de todos los departamentos hay niñas antioquia valle bogotá magdalena tenemos niñas de atlántico tenemos niñas de bolívar si hay una gran presencia hicimos la invitación a san andrés y providencia porque creemos que eso que eso va a lavar que todo el país eso es un gran objetivo tenemos vamos en estos días a seleccionar el cuerpo técnico yo creo que en esto tenemos un gran unos grandes entrenadores tenemos un cuerpo técnico con mucha sapiencia que han estado en eventos internacionales y esperamos a ver si si logramos los resultados a nivel del comité ejecutivo en el órgano administración anterior llegamos a un acuerdo y no es participar por participar creo que tenemos tenemos que ser que ser obtener una participación digna digna para nosotros es ganar mínimo un par de juegos creo que que van a estar las potencias bueno estados unidos japón australia nueva zelanda van a ver una cantidad de países que tienen el nivel a nivel de américa tenemos méxico pero toriaco que méxico y puerto rico a grandes rasgos son estados unidos aire o b y c méxico tiene una cantidad de chicanas americanas y americanas que juegan a alto nivel en el high school en eeuu igual forma puerto rico pero nosotros creo que tenemos un grupo un grupo un grupo deportista en esa categoría bueno hemos pensado también en realizar un tono de reservas previo al campeonato o a ese mundial y tenemos como yo la vía inicialmente la liga especial masculina la liga especial masculina y es un proyecto probado aprobado directamente por el ministerio del deporte el proyecto fue socializado ya con todos nuestros asociados 9 nuestra liga hay una serie de compromisos de la federación y que de cada liga vamos la idea de organizar un equipo cuatro por cada región y jugar una gran final con los dos primeros de cada décadas décadas de cada de cada zona en este evento que tenemos contemplado la idea es vamos a hacer un vamos a hacer un 9 unas restricciones vamos a que se alineen jugadores u23 aunque objetivo con el objetivo de que esos jugadores 22 puedan estar mañana el año que viene perdón en el panamericano 23 en baja california méxico pero a su vez el año que viene nosotros tenemos un gran compromiso que son los huevos los huevos panamericanos de la juventud en cali entonces nosotros tenemos que tener ese equipo sobre todo en masculino que adolecemos de picheo ya estamos haciendo tenemos dos piches ya identificado a nivel nacional pero tenemos que tener un gran equipo que se va a presentar en el próximo campeonato los huevos de la juventud este campeonato que va a ser en febrero méxico ya tenemos la preparación vamos a empezar ya estamos haciendo la planeación de esos dos campeonatos el campeonato mundial y el panamericano a partir del mes de junio vamos a realizar unos unos unas sesiones de manera virtuales ya las personas encargadas de la parte técnica están haciendo unos planes individualizados para que cada deportista empieza a trabajar desde su casa yo creo que aquí vamos a empezar la idea es que por ahí a julio agosto esa esa niña cuando ya podamos concentrarla puedan estar también presentamos ante el ministerio de deporte un plan de preparación por zona estamos en la discusión de si convocamos primero a los auxilio infilde y caché de esa forma a trabajar porque no están permitidos reuniones de más de 20 personas sobre todo a nivel de deporte estamos viendo cuál es la mejor opción eso fue una sugerencia que nos dio el comité olímpico colombiano que empecemos la concentración y preparación de este equipo a los mundiales a los panamericanos bajo posición sí entonces digamos que este a grande rasgo el calendario de evento de este año como ven ustedes para concluir un evento un calendario que que acomodamos mucho y que quitamos y eliminamos muchos eventos a raíz de la crisis que estamos viviendo bueno sigamos entonces aquí también tenemos que pensar en el tema de de que viene para el softball colombiano yo creo que dentro de lo que viene para el softball colombiano es muy importante lo primero que tenemos que tener en cuenta es la consolidación de los proyectos que producimos en el plan de acción del 2018 2021 sobre todo quiero hacer énfasis en uno y es que sigamos trabajando con la reserva deportiva yo creo que aquí el tema de reserva deportiva es muy importante ya hoy tenemos niñas de 12 14 años ya jugando softball el gran objetivo de la magnificación y el desarrollo uno de los objetivos básicamente para este año va promocionar la práctica de softball desde los ocho o nueve años de edad recientemente hay un vídeo de una escuela de eeuu donde las niñas de los ocho años están practicando softball yo creo que en colombia nunca había había estado eso y es uno de los grandes objetivos que tenemos en el programa de masificación y desarrollo consolidar la escuela lanzadores creo que este año va a ser el primer gran paso de la escuela lanzadores yo creo que la persona que va a venir en esta entre los tres mejores instructores de pichón a nivel mundial yo creo que eso nadie lo puede lo puede discutir beto ganiera una persona completamente capacitada con el expertise el conocimiento para impartirlo a todos nuestros instructores y esperamos que en 23 años podamos tener un estado de lanzadores de gran envergadura tenemos que preparar el ciclo olímpico 2021 2024 el ciclo olímpico de nosotros empieza el próximo año independientemente que los juegos olímpicos se hayan clausurado o se hayan cancelado por puesto para el próximo año tenemos los juegos olímpicos el año que viene pero ahí iniciamos nuestro ciclo olímpico aunque digamos el ciclo olímpico con los juegos para americanos de la juventud en cali iniciamos los juegos bolivarianos en valledupar ese es un evento que nosotros en los juegos bolivarianos anteriores fuimos sus campeones ya bajo este órgano de administración creo que aquí tenemos que tener pelea por la de oro nuestro gran rival a nivel bolivariano bueno tenemos a venezuela tenemos a panamá tenemos a perú que perú ha crecido bastante a nivel del softball femenino y creo que ahí vamos a dar inicio por eso queremos preparar este equipo vamos a ver en qué categoría va a ser el softball a nivel de los juegos bolivarianos la sede ya valledupar está 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 arreglando el escenario están trabajando en el escenario de softball en la ciudad de bayou park y creo que es un gran compromiso que tenemos después tenemos los juegos centroamericanos en la ciudad de panamá eso es muy importante porque los juegos centroamericanos en panamá van a reestructurar reestructurar mucho del tema de la de la clasificatoria quieren hacer el clasificatorio por por regiones o por zona hay un micrófono por ahí abierto entonces esos juegos centroamericanos que van a ser en el año 2022 van a ser en la ciudad de panamá ahí tenemos que ser muy muy específicos porque esos juegos centroamericanos ya tenemos que ir clasificatorios en la última reunión que tuvimos de la wsc el congreso en barranquilla quieren crear un un sistema clasificatorio en dividirlo por zona en esa primera zona que quedamos nosotros en una zona bastante fuerte van a estar todos los equipos de centroamérica como son dominicana puerto rico cuba colombia venezuela y para y panamá no porque panamá es local y otro equipo que no recuerdo pero esos seis equipos la idea es que clasifiquen están definiendo si clasifican tres o cuatro sí entonces por varias razones y nosotros tenemos que ser conscientes uno por por bajar costos ya esos clasificatorios de de 18 20 equipo ningún país lo soporta porque ustedes saben que darle hospedaje alimentación a 18 y 20 equipo es imposible o sea dominicana todavía no ha terminado de pagar el último evento que hizo hicieron los dos clasificatorios centroamericanas en santo domingo todavía no han terminado de pagar la deuda medio lo dijo el presidente me metí en esta locura fueron 18 imagínense lo que es darle alimentación y hospedaje a 18 equipo en dos ramas fueron casi 36 equipo nada fácil no fueron 18 en femenino y 12 en masculino 30 equipo por por 10 días entonces estamos replanteando a nivel del congreso de la wsc se está replanteando ese tema nosotros como lo dije inicialmente tenemos un grupo bastante duro bastante difícil tanto en femenino como masculino y tenemos que ver cómo cómo preparamos ese tipo para para ese clasificatorio centroamericano y tenemos los juegos para americanos que están en chile en chile ya hoy en día ese juego para americanos en chile en el 2023 ya probaron esos dos femeninos estamos en las discusiones a nivel de para sport para ver si esos bonos masculinos acertados hoy no están en el programa de los juegos para americanos de chile en el sombrón masculino creo que es eso vamos a pelear yo creo que nosotros estuvimos a porta de clasificar los juegos para americanos en lima nos faltó un tris muchos dicen que fallas a nivel técnico no sé usted lo técnico yo creo que fue un poco de suerte pero bueno creo que no estamos lejos en en los juegos para americanos creo que tuvimos hay cerca estuvimos de sexto clasificaron 5 perdimos el partido clave con méxico que no hubiera llevado los juegos para americanos de lima hacia dónde va el softball colombiano también aumentar un 90% la cobertura a nivel nacional este es algo bien importante yo tengo que resaltar que el softball colombiano digamos que en parte sobre todo a nivel recreativo le ha convenido de este eso de venezolano yo creo que hoy en día se practica softball yo a veces manizales me han invitado juegan softball en manizales aquí en el interior juegan softball en honda juegan softball en giras 2 juegan softball hoy en día en el choco están jugando softball bueno siempre lo han jugado pero en popayán están jugando softball están jugando softball en arauca en arauca ya están creando la liga ya vamos a tener hoy tenemos más o menos 18 ligas constituidas ilegalmente bajo los pisos del ministerio del deporte norte de santander nuevamente he visto el trabajo que hemos realizado creo que todo esto a nivel del derecho de venezolano también ha tenido que ver mucho la federación porque la federación se ha dado cuenta la que practica softball y me llaman me dicen es muy chévere esto que nosotros queremos legalizarnos como liga y yo le los motiva que se que se creen que se constituyan como liga porque la idea básicamente es que tengan acceso a todo a todo de pronto los elementos que les puede brindar la federación a nivel de capacitación a nivel de de todo el tema de preparación y con asesoría a su nivel directivo y por otro algo muy importante el uso y aplicación de las tripas el desarrollo del software colombiano yo en este tema yo soy ingeniero de sistemas soy especialista en desarrollo de software en energía del software universidad los andes he trabajado toda mi vida en eso estamos haciendo una serie de desarrollo estoy trabajando en los sistemas predictivos para el deporte y creo que el software no puede hacer ajeno a esto el tema de machine learning el tema de big data todo el tema de lo que es inteligencia artificial estamos trabajando en eso estamos trabajando en ese tema también tenemos la idea de llevar las estadísticas de nuestros deportistas este año vamos a abrir con una página web donde todos los campeonatos nacionales van a tener sus estadísticas tanto a defensiva como ofensiva y vamos a hacer agrupamiento es un concepto técnico que manejamos acá ingeniería sistema agrupamiento por año por los campeonatos y por deportistas y por equipo por eso vamos a necesitar el apoyo muy grande de nuestro de todas las ligas para que las ligas nos puedan suministrar esa información estadística tenemos en estudio hemos recibido una propuesta de un software en antioquia para nivel de las estadísticas bastante interesantes que doctor batista conoce el software no habla muy bien la idea es poderlo utilizar en todos los eventos nacionales de softball nosotros tenemos que manejar las estadísticas yo a veces quedo admirado por ejemplo desde el uso de las tías a veces en los campeonatos mundiales o los campeonatos a nivel continental yo veo que hay países como argentina eeuu ya en su cámara graban marcas eso es muy importante y el softball colombiano no puede ser ajeno a la tecnología y no solamente el softball colombiano yo creo que el deporte nacional es ajeno a la TIC sí aquí aquí trabajamos todavía yo trabajé mucho tiempo en en el comité olímpico colombiano adolecemos después de 20 años haber salido el comité olímpico colombiano todavía manejamos las hojas de ser el ministerio vamos a presentar un proyecto a nivel del mintí sobre todo lo que es el sistema predictivo a nivel de sistema la parte médica la parte de dopaje y la parte de preparación deportiva de los deportistas valga la remunstancia de los atletas en eso estamos trabajando y yo creo que el softball si uno está al frente de eso obviamente que el software haber beneficiado de eso entonces creo que son grandes son muchos los retos que tenemos a futuro yo sé que muchos son las inquietudes que puedan tener si la podemos abordar con mucho gusto yo estaría presto a a a sacarla a dilucidar la hay muchas inquietudes muchas personas no conocen lo que estamos haciendo en el softball colombiano pueden haber crítica yo creo que que uno a esto no puede hacer que no a crítica si me entiendes yo creo que que cuando uno está en un evento de esto tenemos que someternos a la crítica y creo que la crítica no es mala si me entiendes yo creo que que si nosotros no nos hacen que no nos sugieren y no crítico nos critican pero si nos hacen sugerencias y nosotros la vamos a coger yo yo soy una persona que toda la vida mi vida es ha habido escuchar soy una persona que practica un estilo de vida una filosofía de vida donde propondemos por la igualdad y la libertad de los seres humanos y todos tenemos derecho a eso sí entonces aquí estamos estaremos siempre presto a escuchar yo antes de finalizar quiero con la venia de con la venia de los moderadores en especial del doc del licenciado guaquín guisay quiero que el doctor batista también miembro de esta de esta obra de este órgano de administración una persona que ha trabajado mucho por el softball una persona académica que nos ha ayudado mucho desde el punto de vista metodológico no sé si tiene algo que aportar doctor batista gracias dale gracias por la sí 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 bueno muchas gracias tenemos una audiencia muy cualificada 69 personas todas amantes aquí de la del softball quiero resaltar a varios varios asuntos uno la presidente bien lo señaló se hace evidente como política nacional del deporte y en particular en nuestro caso del softball de trabajar dentro del ciclo olímpico que hemos encontrado en me están escuchando escuchando y que sí dale que está bien bueno en el internet un poquito lento pero tranquilo ok listo no es lo único lento que tengo el trabajar dentro del ciclo olímpico hemos encontrado que finaliza un torneo nacional o internacional y se habla de que hubo una para eso no puede volver a ocurrir por lo tanto estamos vamos a presentarle a las ligas en el término de la distancia la propuesta una propuesta una propuesta técnica que incluye asuntos de cualificación de jugadores y jugadores y jugadoras desde 8 hasta hasta mayores y eso también tiene que ver con la cualificación de entrenadores que mencionó el señor presidente y también el de las autoridades deportivas deportivas ámbitos anotadores con los desarrollos importantes que se han dado en este en este campo entonces son los ciclos olímpicos no puede haber para para segundo lugar para estos eventos femeninos que se vienen ahora se va a elaborar una lista inicial de 40 atiendo una de las sugerencias importante que está en el chat vamos a iniciar inicialmente con unas 40 personas de esta manera que de aquí al campeonato de chile tengamos una muy buena selección el otro asunto tiene que ver con los entrenadores efectivamente conseguimos dos entrenadores nacionales y estamos con el ministerio del deporte y con el comité olímpico de conseguir un tercer entrenador para béisbol falla cual me voy a referir para atender a una inquietud que creo que tiene joan medina sobre y otros sobre béisbol sobre béisbol falla en la como se seleccionaron los dos entrenadores actuales hicimos una convocatoria pública y dos miembros el presidente y otros un miembro de la comisión técnica y otro miembro del comité directivo de la federación hicieron la entrevista por este mismo medio de esta manera que fue un concurso de méritos cada uno presentó su plan de desarrollo fueron cinco muy buenas propuestas los entrenadores serán entrenadores nacionales por eso tienen la orden de trabajar definitivamente y de manera directa con las ligas y no solo en su sede habitual de residencia de tal manera que estarán en contacto con las ligas y los entrenadores de las ligas de todos los niveles y estarán visitando liga por liga para asegurarse que hay unión de esfuerzos en la consecución de las metas que bien ha planteado el señor el señor presidente en algunos torneos asisten hasta cinco en el cuerpo de personas de personas que así que van asisten hasta cinco personas de tal manera que podrán asistir uno o dos de estos entrenadores pero también según la méritos y experiencia que tengan en el respectivo campo trabajando con con infantiles trabajando con mujeres trabajando con jóvenes trabajando con mayores se podrá invitar a invitaremos eso no se podrá invitaremos a otros entrenadores para que nos acompañen en el la en el en la en la en las representaciones nacionales internacionales más bien que nosotros que nosotros que nosotros tengamos el asunto del picheo está claro que es un campo que tenemos que reforzar a fuertemente y uno de ustedes ahora mismo se me escapa quien planteó a sergio o es sergio duque si en la clínica de picheo que vamos a a tener pueden asistir otros entrenadores aunque ellos financien sus propios pasajes eso es totalmente posible pero lo que se pondrá en cuenta a través con la autorización de la respectiva liga y en contacto con el presidente para hacernos arreglos correspondientes pero también en cada una de las ligas se pueden realizar los avances para que la para que esta persona puedan tener una financiación por parte de los INDER o como se llamen en la respectiva sede. BASEBALL FIGHT o sea eso aparece como un asunto nuevo y en cierto modo es bastante viejo desde los años en Japón se practica el juego de la pelotita en el Caribe en el Caribe se le conoció como en Cuba como como cuatro esquinas y en Venezuela como la bola de goma bolita de goma el nombre de BASEBALL FIGHT fue hay que pensarlo así BASEBALL FIGHT no es sólido béisbol en eso fueron muy claro las autoridades de la WBSC en el congreso que tuvimos en Japón en noviembre pasado es una tercera disciplina no es béisbol ni es ni es sólbol pero puede facilitar que desde muy pequeño vayan aprendiendo la lógica la mecánica e incluso las reglas de béisbol y del sólbol de tal manera que de ahí se puedan nutrir estas otras dos disciplinas por eso nosotros como tercera disciplina estamos insistiendo en un tercer un tercer entrenador creo que fue Joan quien preguntó algo más sobre BASEBALL FIGHT sugiero esto en la página web de la WBSC wbsc.org entran y encuentran las reglas de BASEBALL FIGHT y encuentran videos de BASEBALL FIGHT incluido el torneo que hicimos en Cartagena el año pasado que fue aplaudido de manera abrumadora en el congreso de la WBSC en Japón y será deporte olímpico le voy a dar brevemente siete razones el comité olímpico internacional está buscando uno eventos que no sean costosos para su práctica y también para la representación internacional dos que no requiera mucho espacio físico de tal manera que si se van a hacer unos juegos Panamericanos en Chile a donde van a conseguir espacios tan que requieren béisbol y softball entonces la WBS siente que muchas ciudades limitarían su postulación por la ausencia física de espacios para realizarlo la tercera ventaja es que sea un deporte que se pueda practicar en cualquier lugar del mundo y en los patios de las escuelas aquí en la lista veo a distinguidos educadores que nos pueden apoyar en esta dirección también como tendencia mundial se está buscando que los deportes sean inclusivos uno de género practiquen hombres y mujeres hombres y mujeres de manera conjunta en el mismo equipo como en béisbol y también la inclusión de sectores rurales de tal manera que el béisbol se puede practicar en cualquier rincón del mundo si se entran a el enlace wbsc.org y hacen click en béisbol file encontrarán videos de países donde se está se van a sorprender la infinidad de países que están practicando béisbol file a palestina bolsuana etiopía israel a ahora ahora no se llama holanda sino países bajos a dinamarca y muchos otros más están practicando este deporte el béisbol file será deporte olímpico en los juegos de la juventud en áfrica en dakar y la idea es que allá iremos habrá un torneo de preselección de me está viendo aló si dale si se le escucha este 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 por favor de compartir la pantalla uno quinto el el comité olímpico internacional quiere deportes que no consuma mucho tiempo de tv estos juegos se sostienen con pautas de tv y en béisbol particularmente el espacio de tv puede ser de dos horas pero puede ser de seis horas entonces el comité olímpico insisto bueno queremos deportes que no sean tan consumidores de tiempo sexto que apele a los jóvenes y séptimo que sea de desarrollos y emociones y emociones rápidas por eso la en esta misma dirección se han vuelto torneos olímpicos la escalada de la ropa o el surfing surfing de tal manera que son deportes que se piensa atraer a a la a la a la a la juventud y voy a finalizar esta parte señalando si la como dijo el presidente estamos trabajando y lo van a recibir liga por liga la información de cómo vamos a reorganizar el asunto de el escalafón de los de los árbitros varios aquí en la audiencia tenemos varios o por lo menos un par creo que han participado en torneos internacionales uno de ellos aquí presente estuvo en el campeonato internacional eh la república checa creo que fue y demás maría teresa mejía quien también está en la audiencia fue por impulsada por la federación para que ingresara al gol de la fama de de los árbitros del mundo de tal manera que con ella nos alegramos bastante salmiento ha sido entre otras personas una a jaime salmiento que está aquí en la audiencia una persona que maneja muy bien el asunto de 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 los numeritos de las estadísticas ah y ha hecho una propuesta interesante ah pienso que en cabeza de él a armar un grupo para que ayude a manejar y a cualificar a los anotadores del país con base en un software que ha desarrollado la WBSC que lo hará efectivo en estos ah en estos días también según la no lo prometieron es un software ah que vale también para los entrenadores y los jugadores porque a manera de ejemplo usted lo vemos todos en televisión de las grandes ligas para cuando hace un arreglo defensivo especial hacia que sector del campo tiende a a una persona con estos numeritos con estos ah software de de estadística se tendrá información de de ese tipo el ah baseball file repito ya lo cierro se llama se le va a cambiar el nombre parece ser ah para que sea algo así como como ball five o algo o algo así parecido para evitar confusión con con el baseball en sí en sí mismo y ayer vimos en tele caribe el final del primer torneo transmitido por televisión en el mundo de baseball five con a a el liderazgo aquí de de nuestro presidente de nuestros amigos y colegas en el atlántico tele caribe transmitió todos los partidos ayer se transmitió la final y una entrega de de los de los distintos de los distintos de los distintos premios y menciones que había que había que hacer por ahora eso hago esos aportes para seguir escuchando al resto de amigos en la audiencia bueno gracias quique gracias dígame presidente yo para bueno para finalizar la exposición que hicimos en su momento yo noto que un tema muy importante y es el tema de juzgamiento el doctor batista lo tocó pero yo yo quiero resaltar que colombia hoy en día durante el proceso de juego centroamericano certificó y recertificó casi 20 hábitos 20 jueces a nivel mundial yo creo que también eso no solamente un logro de la federación sino también el compromiso que ha tenido el equipo de juzgamiento y de ampalla a nivel nacional en esto quiero resaltar y y felicitarlos a ellos porque ellos son parte importante de todo el desarrollo y el proceso del soporte colombiano así que esa parte ahí había había que había omitido y debo reconocerlo muchas gracias guapo y quedo atento a las inquietudes que se puedan plantear durante aquí en en España bueno gracias por la magistral conferencia que nos han dado sobre sobre la federación colombiana de softball el futuro que tiene la federación colombiana de softball queremos felicitarles por esa inmensa gestión que está haciendo al frente a la federación felicitar igualmente a Enrique Batista porque es un gran apoyo es de aquí de Antioquia y sabemos todo el conocimiento que tiene Enrique una de las cosas de la metodología que vamos a empezar porque hay una serie de comentarios y preguntas en el chat entonces vamos ahí dándoles a cada uno lo que está en el orden del chat y tú te vas refiriendo a esas preguntas a esos comentarios yo quiero empezar a atreverme a empezar a decirte que es importante que utilicemos los tips y ahora en este momento de pandemia y esta crisis de la salud que tenemos en este momento estos medios no ha dado la oportunidad como para crecer y se me viene a la cabeza en ese escalafón de entrenadores y en esa escuela de lanzadores que tú piensas realizar y formar que es muy difícil que solamente 15 personas vayan a ese curso de escuela de lanzadores yo hago una recomendación a la federación sobre todo que tú manejas bien es que se haga por este medio una serie de capacitaciones y empecemos desde ahí a escalafonar los entrenadores y después de acuerdo a ese escalafón llevar a esos entrenadores a la ciudad de Cartagena nosotros estábamos muy positivos teníamos mucha confianza y de pronto ese curso se hiciera en Medellín pero ahora veo a la fecha de Cartagena en Julio ¿tú qué piensas Edwin? Gracias Bueno, gracias Juego quiero antes de dar respuesta agradecer la presencia del doctor Antonio Morales Arrieta que es nuestro máximo representante ante la WSC colombiano es el miembro que más alto dignatario tiene de la WSC que es nacido en Colombia así que doctor Morales, muchas gracias por su presencia y sé que sus aportes también en el desarrollo del softball le debe mucho con respecto a tu inquietud hueco mira, efectivamente nosotros tenemos un curso para Antioquia yo no quería incluir esto nosotros estamos buscando un curso para Antioquia y Barranquilla pero apoyada por Solidaridad Olímpica eso es un proceso completamente diferente al que vamos a realizar en Cartagena Solidaridad Olímpica presentamos el proyecto contamos aquí con el apoyo del licenciado Aníbal Barrio que lo vi por aquí presente también Solidaridad Olímpica nos va a dar esa posibilidad de entrenar y traer a Beto Garnieri precisamente para Medellín cuatro días donde vamos a estar todos los entrenadores de Antioquia en esa escuela de lanzadores Barranquilla igualmente presentamos el proyecto necesitaban dos ciudades una en el centro y una en el norte inicialmente porque tiene que haber una contra prestación todavía no hemos seleccionado pero Medellín fue la escogida a nivel del interior ese proyecto lo tiene ya Solidaridad Olímpica estamos a la espera de que lo nos concrete y con respecto a la primera inquietud sí, no podemos llevar a todos a Cartagena tenemos que hacer una una selección bastante estricta pero sobre todo lo más importante y un comentario y es el compromiso y la disciplina que puedan tener a recibir esta capacitación no me quiero referir así de forma despectiva pero a veces a veces los técnicos adquieren conocimiento y se capacitan y de pronto no socializan el tema no lo masifica y ese es el error que no podemos cometer de todas formas vamos a tener en cuenta la sugerencia yo creo que es muy válida la sugerencia que acaba de plantear y cuando estamos en su momento que convoquemos la capacitación haremos ya a nivel del órgano de administración la selección y escogencia lo que sí puede estar seguro Guago es que las ligas van a tener una participación activa en esta escogencia de los temas la federación no hace nada de manera arbitraria o de manera unilateral si no tiene el consenso a nivel de liga de eso te lo puedo garantizar y asegurar soy testigo de eso muchas gracias hay unas inquietudes comenzando por dos señores árbitros de aquí de Antioquia por Iván Ospina y Felipe Arteaga te dicen agradezco el favor presidente de ampliar detalles sobre la situación actual y el futuro del arbitraje en Colombia gracias Pipe y Iván la verdad es que ustedes son un ejemplo del juzgamiento yo no me recibí no me referí tan tan profundo en mi exposición pero fíjate nosotros y en eso hemos estado hablando con Mariano precisamente lo que queremos no solamente quedamos en los 20 árbitros que tenemos hoy certificados sino ampliar ese conocimiento estamos buscando los medios como te dije esta esta crisis nos ha tocado reinventarnos digámoslo así vemos las ventajas que tiene todo este tema de la de la tecnología de información a veces yo soy ingeniero de sistema y a veces no lo utilizaba mucho sí de todos de todos modos creo que que el primer proyecto que tenemos es tratar de certificar más árbitros en Barranquilla vamos a hacer un proceso bien interesante con con el coordinador de la Comisión Técnica que por ahí lo vi Carlos Martínez queremos porque Atlántico perdón adolece de jueces y de arbitraje vamos a empezar con un proyecto inicialmente por allá y los árbitros que ya están certificados y recertificados es motivarlos la mejor forma de adquirir conocimiento es estar en esos grandes eventos internacionales yo tengo que resaltar el esfuerzo que tú has hecho Pipe en estar en esos mundiales la Federación bueno te ha postulado ahora tenemos cuatro árbitros postulados para el Mundial de Lima estamos a la espera de la escogencia de parte de la de de del Comité Organizador de Lima gracias el señor Jorge Roa nos hace un comentario dice que la liga profesional solamente se juega en dos o tres fines de semana que porque no ampliamos eso que sea de verdaderamente profesional que sea un campeonato más amplio ¿tú qué piensas? bueno Jorge gracias por tu pregunta Jorge yo creo que la pregunta es válida efectivamente yo creo que durante mi exposición le comenté que nosotros una federación no puede hacer de la noche a la mañana una liga tan es así que no puede diseñar una liga de la noche a la mañana que la ley nos permite nos da un un chance de hasta cinco años una liga profesional no es fácil primero las ligas profesionales es a nivel de clubes los clubes ya tienen que formarse sociedades anónimas si tienen que tener mínimo una cantidad de asociados esa cantidad de asociados ya tienen que ser vigilados por la subintendencia de sociedades lo que nosotros hicimos con esta liga especial fue un ejercicio para ver que si se podía si si se podía lograr eso donde la federación asumió todos los costos pero lo que tú dices es cierto y en eso estamos de acuerdo esa liga no puede hacer de dos o tres semanas con la comisión técnica diseñamos la liga especial masculina para este año con cuatro fines de semana y un fin de semana de final estamos hablando de un mes un mes y pico sí pero estoy de acuerdo contigo creo que es una liga debe ser una liga de mínimo tres meses cuatro meses donde tengamos jugadores extranjeros que aumenten el nivel pero creo que como primer ejercicio es valioso creo que aquí está estamos sembrando la semilla para lo que verdaderamente tiene que ser una liga profesional de eso y gracias a Dios perfecto perdón el amigo el amigo cabadilla ha colocado ahí en el chat el enlace directo a a béisbol file de esta manera que hay de luis miguel cabadilla pueden copiar el enlace a estar en todos y por ahí hay alguien más dice que que tiene interés y experiencia deseo más bien de trabajar en esto de béisbol file se puede poner en contacto conmigo y con el capitán martínez allá en el atlántico que por delegación del presidente estamos coordinando la promoción de béisbol file de tal manera que pueden ponerse en contacto con cualquiera de nosotros dos y porque nos interesa impulsar este esta disciplina y participar en los juegos olímpicos de la juventud bueno gracias guapo yo quiero hacer hay una inquietud en el chat que me pareció es que vamos con por orden voy aquí voy a de serio duque y después vamos bueno hay una de ah bueno primero agradecerle la presencia de tones y varios miembros presidentes de liga que se encuentran en esta charla agradecerles y que decirles que estamos siempre a la orden que vamos a crecer este deporte que tenemos que meter el hombro de todos bueno el señor señor adolfo duque dice aunque no creo que te corresponde porque dice habla de la anterior comisión técnica que está en desacuerdo con que está en cuanto al escalafón estoy en desacuerdo con edwin pues la anterior comisión técnica de la federación exigió requisitos académicos y experiencia para poder no escalafonar bueno ese es el hombre yo esa pregunta se la quiero le quiero dar la palabra del doctor antonio morales arrieta que está aquí presente doctor tony fue la persona que que diseñó y elaboró esa resolución y creo que la persona más apropiada para dilucidar la inquietud planteada por 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 sergio doctor morales activa el micrófono activa los buenos tardes buenas tardes a todos buenas tardes tony cómo está hermano un abrazo muchas gracias guaco muchas gracias felicitaciones por organizar este panel valiosísimo he estado escuchando y bueno edwin quiero ser concreto mire realmente la resolución efectivamente si establecía requisitos y estableció unos requisitos académicos otros de experticio técnico otro de experiencia en participación en torneo el problema que presentaba la resolución de escalafonamiento era realmente el cómo porque allí si se prestaba como tú lo decías de pronto a que las calificaciones se hiciese de un poco subjetivamente yo creo que ahora precisamente con esta experiencia el panel y con lo que tú sabes en materia de sistema lo que se puede complementar la resolución en el sentido si bien se creen que los requisitos son mínimos o son pocos aumentarlos o si son los que deben ser mantenerse pero realmente lo que se debe es definir cómo se califica es decir yo creo que tiene que ser a través de la este medio con unos cursos que se pueden dar a través de estos medios una presentación de exámenes parciales y después una calificación final que se puede hacer a través de examen final de escalafonamiento eso era lo que le faltaba la resolución pasada yo creo que ustedes han atinado entonces en complementarla y es válido pero lo que dice serio es cierto o sea la resolución pasada si exigía requisitos académicos académicos varios varios requisitos que ahora en este momento no lo recuerdo muchas gracias nuevamente felicitaciones a todos por la participación pero sobre todo a los organizadores gracias toni quiero aprovechar si te quieres referir como miembro de la wvc del mundo como uno de los miembros honoríficos que tiene el softball colombiano referente al softball del mundial por favor bueno lo que pasa es que yo creo que hay que darle chance porque lo mío sería un poquito largo si yo soy vicepresidente de la confederación mundial de vehículo y softball para américa latina somos cinco vicepresidentes para los cinco continentes yo hago parte de américa latina entonces no solamente estoy en el contexto colombiano sino que estoy en el contexto de toda américa por lo tanto también hago parte de la comité ejecutivo de la confederación wsc américas que es la antigua para americana de softball porque hago este introito porque yo creo que que el presidente días ha recogido muy bien y ha explicado con bastante sapiencia todo lo que está pasando en el softball mundial y quique lo remata con esa muy buena precisión de que se hace del béisbol fight pero mire una de las cosas más importantes que yo creo que ustedes deben tenerse que se debe tener en cuenta es que realmente nuestros dirigentes llámese federación llámese liga tienen claro cuál es el trabajo uno de los problemas que ha tenido el software yo acuérdense que yo fui 12 años presidente de la federación es la continuidad es el problema de la del trabajo continuo que se tiene que hacer sobre los programas y sobre eh la la idea que se tiene por parte técnica de lo que debe ser el crecimiento del softball colombiano ojalá que con el crecimiento con con el nacimiento del ministerio de deporte pueda haber esa continuidad edwin sabe edwin sabe lo tiene claro lo tienen claro todos ustedes usted que hizo parte del cuerpo técnico con el boli ese equipo grande de antioquí de colombia huaco sabe que sin picheo por ejemplo hay un problema grave pero los argentinos mire vienen trabajando esto desde muchos años pero de manera continua y fíjese que no lo hacen en toda la argentina la están haciendo en una región específica que es la región de interrío en pará porque si bien ellos tienen en las otras provincias y en las otras eh capitales de de del país tienen eso por ahí radica lo fundamental entonces eso por ejemplo nosotros lo iniciamos en la época creo que de José Chierney presidente de Antioquia se trajo al caballo ¿cómo se llama el caballo? el cubano estuvo en Antioquia ahí se hizo y el boli estaba se se llevó al 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 cubano al caballo que después fue de hueco de picheo de la selección de Estados Unidos de Estados Unidos Torres Torres caballo Torres a caballo Torres ve iniciamos ese proceso este proceso no se continuó estando el boli de 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 técnico nacional hicimos uno en Medellín nuevamente ya en mi época de 16 niñas llevamos había en ese momento ese es un proyecto que después lo cogió Rafael Orozco igualmente no ha tenido no ha tenido la cumplida ese es lo que yo veo y no es un problema de la dirigencia realmente no un problema de los directivos federativos ni de los directivos del IVA problema de apoyo económico yo creo que como se están visualizando las cosas y y vivo aquí a nivel de Colombia con estas niñas bien he visto los videos de una niña laguna de allá de de tierra alta excelente con 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 el aire de sofanor villa del atlántico que son niñas entre los 12 y 14 años con las niñas que he visto en los 15 una niña de antioquia una monita que edu y no recuerdo ahora isabela isabela gancía exacto y dos o tres más que hay ya hay unos prospectos de cinco lanzadores que si se hace esa escuela como lo están proponiendo y se vea la continuidad ahí van a salir las nuevas Ana María Jaila entonces yo creo que eso es lo que nos ha faltado y yo eso es lo que quiero resaltar porque eso es lo que yo he visto en el mundo que sabe que me estoy moviendo como directivo en el mundo en América pero hoy también al softball mundial y eso es lo que he visto hay mucho con hay el trabajo sistemático es ahí allí allí y nosotros cortamos 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 básicamente por un problema de apoyo y de recursos nuevamente felicitaciones mire yo creo eso yo creo lo que dio usted sobre sobre lo que se puede hacer con los entrenadores es la misma capacitación la w tiene para los árbitros felipe lo sabe lo sabe María Teresa tiene una página completa donde los árbitros pueden entrar y ahí hay forma de 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 hacer capacitaciones virtuales eso él tiene que explotarlo aún más y él me había hablado a mí de que tenía en mente hacer esos cursos de explotación tanto para técnico a nivel de estos medios estas capacitaciones a través de estos medios es muy válida fíjense que hoy estamos recibiendo clases y estamos haciendo todo a través de esto muchas gracias nuevamente guapo gracias gracias que yo sí largo al hablar y señor y con todo respeto que queremos de pronto hoy nos comunicamos para gestarte en una próxima de charla para que tú nos dé una carlita aquí este a este grupo de personas que están muy interesados del mundo mundial con con muchísimo gusto con muchísimo gusto las reuniones nosotros teníamos este año reunión en mayo de la junta directiva en la usana ahora la federación mundial tiene su sede en la usana suiza se iba a inaugurar esa sede íbamos a hacer junta directiva de toda la w en la usana no se pudo hacer pero ya llevamos tres reuniones por estos medios de todo el comité de toda la junta directiva que preside ricardo frascari entonces con muchísimo gusto la programamos y participó y y y con todo con todo el placer doy toda la información que se requiere muchas gracias gracias edwin estoy atento bueno dice dice el señor mariano de jesús dice que la mejor forma de desarrollar el softball está haciendo campeonato bola rápida en las ligas tanto masculino y femenino la liga debe desarrollar sus torneos así son bueno si es cierto pero fíjate fíjate que yo dentro de las debilidades que que contemplé en nuestra exposición hablaba de poco apoyo que a veces tienen los institutos deportes para organizar estos torneos y yo creo que el sistema es muy claro la federación deporte de los la federación depende de los atletas que tienen las ligas ustedes saben muy bien que la federación no tiene derecho sobre ningún jugador sino directamente los clubes y posteriormente las ligas yo creo que eso es importante aquí tenemos que promocionar la federación en eso han hecho un esfuerzo tremendo fíjate que la federación hoy en día trata que casi todos esos eventos a nivel de esa categoría reserva deportiva la está financiando y la liga especial en un gran porcentaje de la federación el año pasado hicimos un torneo de reserva deportiva bueno no hasta 19 años donde participaron niñas de 12 13 años pero la federación ha señalado todo el costo de esos torneos pero sí es cierto tenemos que promocionar por eso una de las ideas de esta es tratar de fortalecer las ligas presentando proyectos este que presenta proyectos ante las ligas no de las ligas ante los institutos no no creamos tanto en la empresa privada tony que tiene más experiencia que yo sabe cuántas puertas no hemos abierto a la empresa privada hasta el año pasado gracias a una gestión que hicimos cuenta carlos martínez logramos tocar la puerta de cervecería andina en bogotá que nos dio para el béisbol fight pero no es fácil y yo quiero invitar a todas las ligas que se apoyen aquí que varios presidentes de libertad en que quiero felicitarla que se apoyen directamente en los institutos de deportes gracias a aprovecho para promocionar el día viernes tenemos una carla con luís perdomo entrenador venezolano que está de mucha parte del mundo olímpico viernes a las 4 de la tarde del día sábado tenemos charla hablando la tarde con ruby se acaba de dar una acaba de dar una magistral que a la hora de españa que estuvo muy buena pero los invitamos a todos sigo con las preguntas de inquietudes el haber salazar un comentario y salida mejor no lo y cada día ha puesto el link donde los árbitros anotadores pueden entrar a la página web de la wsc para efectos de cualificación de su labor ahí están en el que puso bueno el señor abel salazar garcía dice cómo es el proceso de contratación de los entrenadores se vive bueno muy muy buena pregunta de abel a ver nosotros creo que por primera vez cuando cuando recibimos la notificación de la del ministerio de que nos iban a asignar dos entrenadores creo que lo primero que hicimos fue para no tener privilegio con nadie vamos a abrir una convocatoria y se abrió una convocatoria esa convocatoria fue digamos lo que un público entre nuestros asociados quienes son nuestros asociados las ligas se les envió correo directamente con los requisitos que debían cumplir esas personas a todos los presidentes de liga y a los correos de los presidentes de liga y los secretarios quizás yo tuve bueno tuvimos de pronto no una serie de sugerencias donde nos decían pero tendrían que hacer la más abierta con todas las personas que de pronto tengan las cualidades y las actitudes para asumir ese ese cargo quizás de pronto hubo a decir ese pequeña falla pero nuestros asociados y nuestros directos personas o los encargados son las ligas y por eso remitimos esa convocatoria es una convocatoria pública recibimos cinco hojas de vida precisamente de su que recibimos la hoja de vida del señor víctor mendoza y no entiendo por qué no tuviste conocimiento de la misma gracias hay una inquietud de jane y tiene dos una referencia al favor que ya tú lo tocaste si la otra es sería bueno conocer la estrategia de plantear en cuanto al tema de reserva debemos ser claro para hablar de escuela en un tema muy complejo que piensan bueno en ese proyecto de masificación y desarrollo una de las grandes líneas de acción o de trabajo van a ser la creación de escuelas si ahí en el plan que vamos a socializar con la liga de un proyecto que tenemos que presentar ministerio ya los entrenadores están contratados es básicamente dar inicio a motivar la práctica del softball a partir de los ocho años de edad es uno de los grandes objetivos que tenemos promocionar y motivar la creación de escuelas a nivel de los de las de las ligas departamentales en eso creo que que adolecemos es cierto adolecemos creo que la jugadora hoy están están creciendo están generándose de manera espontánea pero creo que hay que resaltar el ejercicio que tiene hoy en día en su crédito con una escuela sofanos villa en el atlántico también tiene una escuela de softball en bolívar también hay varias escuelas de softball que se están formando tengo que resaltar también a luchín barbosa que está aquí presente con su escuela tractores también cartagena ya tenemos un ejercicio de escuela interesante en antioquia en el urabá también hay escuela pero si eso es uno de los planes que tenemos la masificación y una de los pilares de la masificación va a ser la creación de escuelas de softball a nivel a temprana edad perfecto aquí tenemos varias escuelas una del peñol san pedro urabá carepa tenemos una serie de escuelas muy interesante la de la fundación que es bueno te voy a leer una la de luchín la de luis luis barbosa que se me acaba de perder por aquí listo buenas tardes presidente y a todos los participantes tengo la siguiente la operación ha verificado si en sus ligas afiliada a gestornos de menores de menores esto con la finalidad de observar si tienen el compromiso de masificar el soco desde sus categorías inferiores ya que tengo la certeza que existen liga que no realiza ni la categoría mayor y segundo cuáles son los criterios son los criterios de la comisión técnica de la federación del órgano de administración para escoger técnicos nacionales bueno con respecto a la primera pregunta luchín yo creo que ya me había referido anteriormente efectivamente las ligas muchas veces no tienen eventos y tú lo has dicho tenemos que ser muy claro aquí nosotros tenemos que ser realistas de la situación del softball colombiano muchas ligas ni siquiera tienen torneos a nivel de mayores mucho menos a nivel de esta categoría por eso tenemos en nuestra línea de acción precisamente sobre la promoción y la moto y la promoción de los torneos a nivel de esa categoría pero nuevamente reitero la liga no son nada porque esa es la gestión que nosotros debemos hacer como viviente en mi caso contra como el ministerio y en y en el caso de la liga directamente con su instituto de deporte si las ligas no hacen la gestión con su instituto de deporte para organizar torneos difícilmente lo van a difícilmente van a llegar a esa fase nosotros tenemos ese gran objetivo ya como federación nosotros bueno nosotros tenemos aquí el doctor morales tiene una excelente relación a nivel de ministerio comité yo vivimos en bogotá a veces eso nos facilita la gestión acá directamente pero pero es competencia directamente las ligas y la operación que está haciendo la clase la organización de torneos donde totalmente sean financiados por directamente por la federación con respecto a la segunda pregunta de luchín yo yo creo que que te habíamos nosotros hicimos una convocatoria completamente abierta definimos los criterios uno de los criterios fue cuando mínimo cinco años de experiencia con selecciones departamentales nacionales o municipales otro de los criterios fue que tenía que vivir en bogotá es muy importante el perdón vivir en la sede de la federación era muy importante porque porque de ahí es que vamos a organizar todo no era una camisa de fuerza que necesariamente tenía sí pero tenía que pasar más de un tiempo en cartagena porque íbamos a organizar todo el logro criterio que también tuvo en cuenta la comisión técnica porque eso fue socializado fue que hiciera parte de el escalafón de entrenadores de la federación no importa el nivel que estuviera básicamente esos fueron tres de los criterios que tuvimos en cuenta creo que se me escapa uno otro otro adicional pero fue una una selección efectiva fue un proceso en el cual convocamos a el otro criterio fue que nos presentara el plan de desarrollo y de masificación eso fue otro criterio que tuvimos tenían que enviar el plan de desarrollo lo evaluamos los analizamos le dimos un puntaje como tú sabes se representaron cinco hojas de vida que seleccionamos hubo unos criterios que tuvimos en cuenta también sobre la experiencia a nivel de selecciones nacionales esta persona va tener que tiene que tener una gran acogida sobre todo en las selecciones mayores que es muy importante si en selecciones mayores entonces como tú puedes observar fueron criterios establecidos previamente todo el mundo tuvo acceso a esos criterios y creo que que seleccionamos a lo mejor preparado desafortunadamente no se pudieron escoger a todos sino únicamente dos esperemos que a futuro esta convocatoria hacerla más amplia como se lo manifiesta ver no solamente ya enviarle correo a las ligas sino también a todas las personas que de una u otra forma tienen derecho a participar en este este tipo de concurso de convocatoria perfecto mismo luis barbosa pregunta qué pasa con los entrenadores que están escalonados actualmente bueno eso hay varias alternativas y yo quiero ser realista con ustedes y quiero no no les puedo mentir una alternativa que tenemos en la revocatoria total de la convocatoria anterior esa es una alternativa que hemos ventilado que estamos evaluando con la comisión técnica que todos empecemos desde cero que todos empecemos de cero todos los técnicos y desde cero vamos a hacer la otra alternativa que se ha planteado a nivel de la comisión técnica que carlos martín está liderando ese proyecto es que se retentifiquen a todos los diferentes niveles que se encuentra si si tú eres nivel 5 hacerte una prueba y recertificarte de acuerdo a los nuevos conceptos que tenemos ya los nuevos planes que están incluidos aquí tengo también que resaltar el apoyo que hemos recibido para este proyecto también de pedro flora el secretario de la liga de soport de antioquia una persona metodológica estructurada académica mente guaco también no nos apoyan en este tema que es un licenciado pero básicamente tenemos estas dos alternativas una revocar completamente la resolución y lo otro es pensar en una recentificación esto no va a ser un proceso de una decisión unilateral del órgano administración es un proceso que vamos a poner a consideración de todas las ligas a ver qué opinan sobre en articular perfecto el señor aldo iriarte gonzález hace como especie de una propuesta dice que porque no debemos visitar las diferentes instituciones educativas realizar los juegos interconegados por zonas y una zona puede sacar dos equipos juveniles eso es una propuesta dice el señor que bueno sobre eso algo quiero comentarte que los juegos superate son los huevos interconegados a los cuales les tengo bueno crítica digamos de manera constructiva primero porque es inaudito que que por ejemplo un departamento como el tolima o maeta para poder participar en los juegos superate tienen que participar mínimo cuatro municipios si escasamente juegan softball en en villavicencio imagínate mira cartagena bolívar en unos juegos superate no no me acuerdo si fueron los del año pasado antes pasado no pudieron participar porque únicamente se inscribieron tres municipios esa es una 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 crítica de siempre el hecho de los juegos superate otra cosa nivel de los juegos superate o sea tiene mucho que desear pero por las mismas restricciones que hay porque no hay una gran cantidad de participantes pero ya eso no depende directamente de la federación sino del ministerio del deporte que es el organizador de los juegos y además los juegos superate hay una una reglamentación general para todos los deportes ellos se basan por ejemplo en el fútbol en el fútbol tú vas a sacar que participa en cuatro municipios en antioquia se participan todos en juegos superate en bolívar también en fútbol en bolígoles más esa normativa de separación es un poco restrictiva digámoslo así pero pero bueno vamos a ver qué se puede hacer ahí en el plan de desarrollo estamos pensando hacer nuestros propios torneos de escuelas independiente de los superate vamos a ver si logramos tenemos un proyecto bien interesante con las escuelas afán mira yo quiero comentar esto y el doctor morales está presente a veces nosotros el doctor morales que tiene más experiencia hemos recibido solicitudes de becas para enviar niñas a eeuu niñas eeuu no eran 70 80 por ciento yo dije durante mi exposición desafortunadamente nuestro deporte tiene el nivel de nuestro deportista bueno eso es la sociedad nuestra sociedad nivel 1 2 y que difícilmente pueden pagar por ejemplo el 15 20 por ciento una matrícula en eeuu tenemos un proyecto que llevar el softball a los colegios afán que son la organización de escuelas en barranquilla hemos hecho contacto en cartagena queremos hacer para llevar el softball y elevarlo a ese nivel para ver si podemos tener las ventajas de tener niñas estudiando en eeuu está jugando con los mejores y los mejores están en eeuu a nivel del softball femenino perfecto la señora rina corcho dice señor presidente de la capacitación excelente igual al apoyo a las escuelas y clubes que no cuentan con apoyos de liga y se sostienen solo sería bueno brindarle una ayuda a estas personas que hacen el trabajo día a día entrenando y masificando este deporte apoyar realizando y se termina apoyar para seguir realizando los torneos de bola rápido a nivel nacional y así poder seguir con nuestras reservas deportivas nos preocupa los gestores de estos procesos la no continuidad con las niñas bendiciones rina ante todo quiero no te mencioné en mí en mi charla nuevamente te quiero agradecerte todo lo que has hecho por el softball menor sobre todo desde desde tu posición allá en la alcaldía de tierra alta nuevamente mil y mil gracias por todo lo que ha hecho por el softball en la reserva deportiva organizando esos torneos sobre eso mira yo hablé personalmente con bueno hablamos vía telefónica el año hablamos en el año pasado hablamos en montería nosotros el año pasado le dimos un apoyo al campeonato que organizó los san marcos a través de la liga de sucre teníamos también un apoyo este año para tu torneo en san antero en samba en tener alta teníamos un apoyo para el torneo de san marco y teníamos un apoyo para los torneos de antioquia y los torneos de bogotá en esas categorías la federación se iba a meter la mano al drill para darle un tema económico yo me había ya reunido con guaco contigo con con san marcos también con el presidente de la liga de bogotá porque presentamos dentro del proyecto de desarrollo y con deportes nos aprobó dentro de la estimación de valores para este año no había aprobado inicialmente un rubro para para esos torneos debido al cambio que ha habido bueno tú ya tú sabes que tenía organizado el campeonato para uno todos esos planes cambiaron pero creo que eso es muy importante lo nuevamente también te reitero hay que canalizar todos los apoyos a través de la liga tú sabes que nuestros directos de oriente y nuestros directos responsables de los apoyos son a través de la liga y eso es lo que queremos también organizar o sea seguir los conductos y creo que cualquier apoyo que soliciten la federación debe ser directamente a través de la liga y yo creo que con mucho gusto este órgano de administración está abierto a apoyar sobre todo el proceso que tú vienes liderando en córdoba gracias edwin hay una serie de felicitaciones a la federación y a la carla gracias el señor richard steven pregunta cuáles son los medios de comunicación donde la federación pública las convocatorias y eventos bueno richard gracias por la inquietud bueno yo creo que ya hemos comentado este tema durante la charla nosotros tenemos una comunicación directa que debe ser el conducto regular con con las con las ligas que no son nuestros asociados nosotros con las ligas tenemos permanentemente comunicación tenemos chat tenemos correos electrónicos tengo buena relación con todos los presidentes de liga con todos sin excepción creo que más que presidente somos amigos somos hermanos somos una hermandad dependientemente de que puedan haber diferencias de pronto en equis oye temas yo creo que tenemos las mejores relaciones del mundo y a través de ello es que directamente mandamos las convocatorias creo que esa convocatoria hicimos del entrenador nacional fue para mí lo considero y patrón de la administración exitoso hicimos entrevista porque fue un proceso abierto hicimos entrevista a cada uno de los de los potenciales personas que querían ser técnicos nacionales y de pronto bueno la sugerencia vale en el tema de que podemos nosotros a futuro ampliarla y tener una base de datos de correo mucho más amplia pero no se te olvide que nosotros también dependemos de nuestras libres y nuestros asociados y tenemos que tener el visto bueno también de las ligas no podemos contratar un entrenador si previamente no está vinculado a una liga oa una selección departamental o nacional oa un club entonces por eso se hace a través de directamente de nuestros asociados no tiene razón esa parte de la liga de pronto nos faltó porque a nosotros nos llegó la convocatoria a publicarla a todos los clubes nosotros solamente le informamos a los entrenadores de selección eso lo con la próxima tendremos en cuenta esa sugerencia de rica para publicársela a todos los clubes el señor carlos martínez que de la comisión técnica saludo carlos buena presentación creo que quedan claras las las iniciativas y los proyectos dándoles a la liga la responsabilidad del desarrollo de sus categorías a través de sus clubes y escuelas con el apoyo de estos institutos municipales o departamentales de deporte ya tú has tocado muchas veces este año el señor lo que apoyo dice agua no es que son a nivel universitario que se viene realizando él bueno a nivel universitario tengo que ser bien claro acumen un mundo aparte acumen la asociación de universidades a nivel nacional fíjate que yo te el año pasado los juegos acumen fueron en barranquilla el sobol yo tengo una excelente relación de amistad de muchos años de cartagena con william marrugú william marrugú es miembro de ascoom yo le ofrecí yo le dije william mira nosotros como federación queremos vincularnos a este proyecto de ascoom ascoom siempre hace una rueda suelta en el deporte sobre todo en el deporte universitario ni al ministerio izquierda creo que acá están las directrices nosotros estábamos en la posibilidad de ofrecerte un juez un árbitro completamente pagada por la federación con el señor rafael orosco presentamos un proyecto para que capacitar a los técnicos de las universidades eso quedó ahí eso fue en el mes de septiembre me acuerdo como si fuera ayer porque sobre todo por la relación de amistad que tengo con william asignionalmente en el proyecto que estamos presentando el ministerio de deporte un pilar fundamental son las universidades las universidades son un pilar fundamental carlos que está aquí que está trabajando en el proyecto tenemos vinculado en universidades porque creo que ahí está el gran desarrollo del softball mire eso por las niñas tienen el desarrollo pero a nivel del deporte universitario pero el deporte universitario en eeuu es como si fuera profesional yo no sé si ustedes han visto los partidos de fútbol americanos de la nc doblea donde los estadios de fútbol americanos se llenan más que la nfl sí pero sí tenemos que tratar de de buscar el ese es el mandal con azul desafortunadamente con siempre ha sido ajeno al deporte al sistema al sistema nacional del deporte creo que con ningún deporte tienen ellos ese enrosque vamos a ver si podemos llegar a ello o trabajar directamente con la universidad que es la otra alternativa que estamos planteando en el proyecto gracias el señor felipe arteada nos hace una como una recomendación una invitación para incluir dentro del presupuesto para los torneos que existe colombia un árbitro en la delegación con su respectivo uniforme sin tener que poner dinero de su bolsillo para su desplazamiento esto de acudir en el co de ministerio del deporte así sucede con la mayoría de los otros deportes pibes y eso es cierto estamos de acuerdo creo que nosotros hemos hecho ejercicio con varios para los goles centroamericanos en méxico cuando fue santoya nosotros hicimos un ejercicio que debimos la mitad a veces le colaboramos la mitad cuando es cerca cuando cuando ella demasiado lejos bueno yo sé que tú viviste la experiencia hecho por lo gabia fíjate que fue un evento que no se contempló porque colombia el ministerio del deporte no apoya el tema de arbitraje o de juzgamiento en torno mundial si el país no va si me entiendes si el país no va difícilmente lo apoya ese fue el gran inconveniente que tuvimos tú para eres consciente de colombia no participó nosotros por ejemplo ahora palisma para el mundial nosotros ya enviamos cuatro aspirantes y cuatro clientes entre los cuatro clientes para tú obviamente y la idea es que ese campeonato de lima mundial se ha financiado ese ámbito que hay por parte de colombia se ha financiado completamente en cuanto a etiquetes y impuestos de salida directamente por la federación colombiana de softball gracias hay aquí un comentario del señor ángel arena de arama meta si es un campeonato infantil de béisbol para felicitaciones ángeles marlos hoyo sería bueno que se gestione patrocinio es importante para para el fortalecimiento del softball y béisbol file en las ligas tengo planes de desarrollo para la reserva sería muy bueno marlos que se la pasara la federación tú qué piensas sobre ese tema yo creo que yo comenté nosotros el béisbol file tuvimos una experiencia grata acá en bogotá yo agradecerle a todo ese equipo de barranquilla carlos allá en barranquilla que en el campeonato que hicimos en cartagena tuvimos un patrocinio después en telecaribe también tuvimos un patrocinio directamente del canal pero yo creo que en eso y el doctor morales que está aquí presente nosotros todas las gestiones las hemos hecho a nivel de la empresa privada la hemos hecho demasiado y no es fácil no es fácil vender nosotros nos tocó una vez contratar una empresa de mercadeo acá en bogotá tuvimos aporta por ejemplo con con pintura con pito pavón tuvimos como bien conversado hemos hecho todas las gestiones el software lo primero que tenemos que para vender debemos darlo a conocer para este año tenemos el tema de pacificación vamos estamos diseñando y vamos a implementar una estrategia de redes sociales y vamos a pagar en facebook va a pagar en instagram porque primero tenemos que darlo a conocer tenemos que darlo a conocer porque lo que se ve lo que se conoce lo que se puede vender y en ese otro decimos que está el softball creo que hemos hecho ejercicio interesante ya hoy en día antena 2 nos llama caracol hemos hecho ciertas ciertas entrevistas han llamado a nuestras deportistas pero sí y creo que el béisbol file se puede vender fácilmente en eso si estamos de acuerdo y el béisbol file creo que va a tener mucho patrocinio pero va a tener mucho patrocinio y también la idea es que esos patrocinios que obtengamos el béisbol file nos sirva para aparancar los proyectos de desarrollo que tiene el softball gracias el señor fabián méndez serra él dice que no encuentra información sobre el softball y pregunta que si la federación tiene página web o redes son propias redes sociales propias nosotros tenemos página facebook federación colombiana del softball tenemos una obviamente tenemos la página web trabajo construcción estamos rediseñando vamos a hacer un rediseño nosotros este año estamos proponiendo vamos a abrir un concurso también abierto a todas las facultades porque vamos a rediseñar lo que es el logo de la federación vamos a cambiar completamente mire a veces los procesos creo que el doctor moral le dijo este tema de desarrollo es de plata esto aquí no se puede decir que no que vamos a hacer todo es billete todo es billete y hoy en día gracias a dios la federación este año pensamos ponernos al día nosotros con una federación con un déficit de ciento y pico millones de pesos que tenemos que pagar si ha sido otro no entonces priorizamos eso porque además cuando recibimos la federación ese era el gran objetivo final depurar la financia de la federación porque el ministerio no dio un momento ustedes no son viables financieramente porque nuestro pasivo dama la división de pasivos activos es un indicador muy malo por la deuda que teníamos estamos tratando de hacer eso estamos pensando en hacer un rediseño completamente de toda la imagen institucional de la federación vamos a lanzar una página web ya tenemos una estrategia de redes sociales con instagram facebook a word google youtube o sea vamos a hacer cosas interesantes por eso lo toqué en mi presentación el apoyo y el uso de las picas bueno permíteme que aquí bueno después de fabián fabián serra para que se excelente charla bueno aquí se joder roda que tengamos chance de hacer una pregunta están abiertos el chat para que pregunten lo que quieran bueno alejandro gómez dice que porque no se rotan las capacitaciones en todo el país de los entrenadores mira si algo ha tenido esta federación es la descentralización de cartagena fíjate que a veces uno un edificio de contento a todo el mundo si me entiendes si algo tiene esta federación es descentralizar el softball a nivel nacional anteriormente de todas las todas las concentraciones y todos así en cartagena esta federación ha hecho algo bien interesante y que hemos hecho concentraciones en todas las ciudades de las elecciones bogotá barranquilla montería sin celebo en medellín este año lo tenemos contemplado cartagena si eso a veces nos genera crítica porque dicen que la federación vive en cartagena con respecto a las capacitaciones nosotros presentamos un proyecto de capacitación con el comité olímpico colombiano que aquí con el doctor batista date puede ser testigo lo presentamos a solidaridad olímpica ese proyecto está en suiza está en la usana perdón en la usana en solidaridad olímpica estamos a la espera de ese proyecto fuimos escogidos entre las mejores cinco federaciones eso es un deporte olímpico van a se presentaron varios estamos entre las cinco mejores van a escoger cuatro y de las ciudades que escogimos fue medellín yo lo había manifestado vamos a hacerle en medellín creo que por aquí estaba licenciado aníbal barrio que nos ayudó con el diseño y elaboración del proyecto y eso que queremos pues eso queremos descentralizar el softball siempre he dicho eso por no es cartagena eso me ha generado crítica crítica y a veces hasta varios comentarios de mi persona en mi tierra yo soy cartagenero vivo muchos años en bogotá y creo que es válida la apreciación que hace porque si vamos a estar únicamente en cartagena el softball no va a desarrollarse y no se va a descentralizar que uno de los objetivos que tenemos también bueno aquí hay una pregunta del señor fabián méndez serra pero no cabe porque dice que porque se solicitan avales a las delegaciones deportivas que desean participar en los torneos nacionales en las categorías menores sería suficiente en con que la relación presente su reconocimiento deportivo vigente y demostrar su afiliación a la respectiva liga bueno fabián creo que fallan bueno nosotros a veces uno tiene que respetar los conductos a nuestro conducto o nuestra comunicación directa son con nuestras ligas si ustedes conocen más fabián conoce muy bien en el sistema nacional del deporte sabe que el sistema nacional está regido por el ministerio pues viene el comité olímpico las federaciones deportivas las ligas y los clubes si nosotros vemos esa pirámide vemos que la comunicación de clubes tiene que ser directamente las ligas muchas veces lo hacemos hoy a través de la comisión técnica queremos que los festivales que los festivales nacionales de softball no tengan vayan directamente los clubes participen directamente los clubes ese es un tema que queremos analizar y a veces uno toma decisiones y puede resentir a un presidente de ligas a veces yo entiendo que no todos los clubes también con sus presidentes o con sus ligas eso a veces genera un tema de mala relación porque invita a estar este sistema no me apoya a mí que no está entonces es un co es un tema que somos conscientes y que queremos quedar que a través de las ligas directamente se se otorguen los avales en los diferentes torneos avalados fíjate que a nivel de los senior máster todos todos los clubes que participan que es casi intercubre van con el aval de las ligas van con el aval de las ligas juago organiza un torneo bien interesante allá en antioquia es un torneo que nosotros avalamos como federación pero ellos son tienen la potestad de invitar a los clubes que directamente ellos crean que son convenientes gracias a adalberto rafael charris dice que ojalá se nos dé la oportunidad a todos para esa certificación me imagino que desde entrenadores de barbitros bueno ya el doctor morales lo plamo hay todo un recurso disponible en la página de la confederación mundial de béisbol y softball tienen que ponerse en contacto con mariano marrugo que es el presidente de la comisión de juzgamiento de la federación con él pueden coordinar todo eso creo que de la certificación vale 15 20 dólares no estoy muy 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 detenido a ese tema y creo que lo actualizaron pero adicional a eso la federación piensa hacer un curso de arbitraje ya con mariano lo habíamos contemplado lo que pasa es que tenemos que traer directamente a uno de los de los instructores a nivel mundial como es el profesor santos basque que vive en puerto rico y bueno hay que establecer prioridades yo creo que la prioridad ahora mismo inicialmente es el tema de capacitación entrenadores pero también lo que queremos es hacer una capacitación pero no necesariamente tiene que ser certificado a nivel de la wsc simplemente ser avalada por la federación y que esa esa capacitación que recibir que reciban perdón por parte de la operación con mariano en la cabeza va le va a permitir de participar en los torneos nacionales ya que dos campeonatos avalados por la federación perfecto hay un tema a ese grupo hay que añadirle a los anotadores particularmente con la plataforma que ha definido la wsc que la pública muy pronto y no sólo la anotación de softball sino de béisbol fight que tiene unas particularidades de especies perfecto yo creo que este tema el señor pedro con el flores edwin cómo va a ser el proceso para el por el proceso para el proceso de desarrollo de las recetas deportivas y la detención de talento ya creo que tú ya por si quieres contestar bueno gracias pero mira ahí hay varias es un plan de acción que tenemos hay varias actividades que vamos a ejecutar la primera actividad ya los técnicos seleccionados por ministerio están presentando el proyecto así de grande largo te comento vamos a hacer visitas para a nivel nacional dividimos el país en dos regiones la zona norte y la zona central cada técnico se va a encargar de uno vamos a capacitar los los instructores los instructores a nivel de municipio de vereda obviamente coordinado toda con la liga también un tema que tenemos es la participación y la organización de torneo a estas edades la promoción de la participación de las niñas a partir de los ocho años en femenino y en masculino tenemos vamos a vincular a los deportistas ustedes saben que nosotros tenemos una fuerte pelea en cuanto al béisbol porque porque un niño de aquí de hasta 15 años está siempre peleando por una firma del gol y no se va a poner softball pero en estos días hablando con la comisión técnico y los y los entrenadores escogidos de turismo pero vamos a motivar la parte el picheo a edades tempranas a edades tempranas vamos a motivar picheo entonces lo que queremos que los lanzadores puedan a partir de los 12 13 años empezar a soltarlo y que puedan tener tener esa y cuando llegan a los 16 17 años que es la primera categoría que tiene el softball masculino ya estén preparados eso lo están haciendo en la argentina a temprana edad no necesariamente jugadores de campo a nosotros el softball masculino no no nos preocupa a nivel de jugadores de campo a nivel de defensiva tenemos muchos muchachos buenos que salen del gol 18 19 años y se retira y están bueno lo que hay es que que indicarle las técnicas de bateo eso no lo dijeron en argentina el año pasado que estuvimos en el campeonato en la copa de verano en paraná y dijeron mira si nosotros no sabíamos ni fidear y ustedes tienen todo fideo ofensiva y con y bateo lo que necesitan es picheo en lanzadores entonces creo que hay una serie de actividades este es un proyecto que lo vamos a socializar con las ligas eso es un insumo que vamos a pasar una primera versión y queremos que sea retroalimentado directamente por todas las ligas listo gracias hay una pregunta para para enrique batista del señor jaime sarmiento dice que el año debemos tener en colombia una notación digital el año pasado le envió una propuesta de la federación para un curso a nivel nacional en cartagena para los juegos nacionales no hubo respuesta que tiene que decir enrique por eso por favor no muy bien yo pienso que algo menciona el presidente y yo también en el siguiente sentido acogimos el presidente y yo como miembros del órgano de dirección a la propuesta que jaime sarmiento la presentó a instancias mía porque conozco su trabajo de hace por lo menos 30 años y que las estadísticas que genera todo juego por juego en un torneo son muy importantes para los managers para los jugadores y obviamente para la generación de las estadísticas nacionales eso quedó un poco pendiente de lo que ya he participado he anticipado y es que la wbsc diseñó un software que nos dará cualificación a todos nosotros y por eso estoy proponiendo que en el grupo coordinador este jaime sarmiento para que los que están más habituados a manejar herramientas tecnológicas para anotación se apersonen de ese modelo y después puedan bajo la dirección de ellos y la éxito de la federación cualificar a los anotadores en el todo en todo el país es importante lo siguiente todo anotador que nosotros pensemos enviar a un torneo internacional tiene que tener certificación en ese software porque el software que se va a utilizar y lo mismo va a ocurrir con los árbitros y árbitros que no esté escalafonado en una de las categorías la pueden encontrar ahí en la página tampoco podrán figurar en los torneos internacionales esta manera que como federación nosotros estaremos impulsando tanto lo como lo otro perfecto bueno bueno también unos correos de la federación y de y de y de enrique para promocionar para llevar el béisbol file dice pedro manuel flores y que enseguida dice cómo ayudar con los implementos para llevar la práctica el béisbol file en las instituciones educativas de medellín y antioquí el dos asuntos sencillos el capitán capital bueno en la que quiero decirles esto el béisbol file se promociona diciendo lo único que se necesita es una pelota y hay una pelota que está en vía de homologación que es la que se usó en el torneo en cartagena y en el torneo de barranquilla que fue transmitido por con un gran éxito en una hora bien bonita en esta época de pandemia además con 30 de la tarde ha sido la transmisión regular ayer como les dije hubo la premiación con presencia de edwin y de tony morales en esa ceremonia especial de tal manera que bueno estamos en el proceso de esperar la homologación de la pelota que sabe que debe estar hecha determinado material debe tener un coeficiente de restitución determinado y demás pero ya hay una bola con la que se está jugando hay un empresario aquí en antioquia que me pidió a mí la única obra que yo tenía porque una una universidad de acá es así y van a elaborar una propuesta para él para fabricar la la bola y obviamente hay que someterla a la acreditación ante los dos meses para aprobación en torneos en torneos internacionales la cancha es azul que vemos ahí pero puede ser de cualquier otro color no es absolutamente necesaria se puede jugar sobre cualquier terreno puede ser a asfalto puede ser a la avenida consolidada aplanada o puede ser sobre grama esa restricción no está en los reglamentos evidentemente en los torneos nacionales de diversos tipos internacionales nacionales internacionales o en los invitacionales que realicemos buscaremos contar con las canchas esas bien bonitas que hemos visto en los juegos para quienes no lo han visto ahí en la página de wsc en el enlace de baseball file que nos entregaron podrán ver a la cancha digámoslo así con su delimitación pero también es circulado entre dos o tres o cuatro de ustedes un ejemplo eso me lo pasó el capitán martínez de el partido de un colegio en donde con pintura delimitaron el terreno y se puede jugar libremente esta manera que en principio vamos a necesitar una pelota de caucho mientras nos surge nos llegan o conseguimos las homologadas por lado de wsc cualquier pelotita de caucho sirve nomás por ahora es eso el resto lo podemos limitar en el terreno con con pintura o con calo con cualquiera material blanco pienso yo que se haga visible para aplicar con las reglas muy particulares gracias enrique enrique hay una serie de amigos que se están ofreciendo a trabajar apoyar para que lo tengan en cuenta en el que esta grabación se le dará llegar a todos para que tengan esos amigos que quieren colaborar rubén reales dice él tiene un proyecto de juegos de azar online que se podría lanzar con el aval de la alianza de la federación de softball quedando un porcentaje para fondos quedando un porcentaje para fondo de la federación ligas y hacer crueles de softball rubén bueno tú sabes que todo lo que signifique de pronto recursos y finanzas para la federación son de bien recibos por esta comité o por este órgano de administración yo creo que nosotros estamos en deuda en cuanto a la financiación de la empresa privada creo que ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene el desarrollo del softball no es desarrollar el deporte en colombia aquí el único deporte en colombia que vende en fútbol yo tengo colegas presidentes de ver otras federaciones me dice bien dependemos lo que nos diga el ministerio aquí el fútbol el ciclismo y últimamente patinaje pero hay federaciones como todo el bolígol el básquetbol que no tienen los cosas todo lo que hacen no tienen el mismo béisbol por ejemplo el mismo béisbol con todas las relaciones que tiene jimmy o sea no no encuentran patrocinio es algo muy cerrado yo yo viví una experiencia con con toni todo y una vez fue a bavaria y le daba a bavaria y le digo al presidente a varios hombres y el deporte que más tomas de verdad es el softball a nivel recreativo como no nos haga patrocinio sí y son cosas que no es difícil pero son bienvenidas toda esa iniciativa y puedes contar conmigo tú tienes mi número celular y me puedes comunicar en qué consiste la iniciativa y la evaluamos el interior de lo que no administración gracias dice la señora magali jiménez el hecho de la creación del ministerio del deporte nos da un aire nuevo en la parte económica para el deporte esto no permite estar presente en el presupuesto nacional que si hay algo para la federación de solbo que dice mire yo no quiero ser ave de malagüero pero esa hay en el ministerio del deporte fue un nombre un nombre y todos los dirigentes deportivos estamos en eso de acuerdo el ministerio de deporte no cambió su estructura a nivel interna son las mismas depende no son las mismas dependencias las que tiene es lo que tiene la misma función pero el presupuesto que era donde verdaderamente debía atacar la reforma a la ley no se atacó eso fue la sugerencia de las federaciones como se buscaban recursos es que el problema del deporte no es tema de ministerio aquí no es tema de ministerio aquí el tema de directamente de recursos el desarrollo del deporte es de recursos y eso quizás fue fue un tema bueno fue un contentillo le dieron de pronto un estatus un estatus puede participar a nivel de del consejo de ministros pero ya tiene que haber la voluntad política del mismo presidente para asignarle los recursos como tal el presupuesto del ministerio no aumentó nosotros el año pasado nos dieron 100 millones 120 millones de pesos para ahí fuimos a argentina fuimos a lima hicimos campeonato de barranquilla y después nos dieron para el campo de barranquilla un evento pero pero sí esperemos que estamos iniciando no ya ni siquiera un año el ministerio de deportes vamos a ver cómo se desarrolla la política del deporte con esta nueva entidad marialena galeano propone que cada liga por obligación deba tener bien constituida por lo menos una escuela de formación que piense mar y totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo fíjate que dentro de los proyectos dentro de los proyectos yo yo soy ingeniero y siempre he pensado que todo lo que uno a la casera tiene que tener una meta un indicador dentro de los indicadores que tenemos eso es uno de los puntos que vamos a evaluar de la gestión de los entrenadores cuántas escuelas de formación logran formar por liga porque nosotros estamos haciendo indicadores vamos a hacer el balance vamos a vamos a empezar con una línea base ya tenemos estructurando una línea base por liga a nivel de deportista ni es deportista por categoría y una y uno de los indicadores precisamente son las escuelas de formación cuántas hay hoy en día por cada liga y al final del año veremos que hicimos y ese va a ser el indicador uno de los indicadores para medir yo creo que necesita un comentario de cómo vamos a medir el éxito de los entrenadores precisamente uno de los indicadores va a ese va a ser ese las escuelas de formación por liga perfecto no para recordarles que el viernes tenemos la conferencia con luis perdón o sábado con con ruby rojas y el lunes tenemos una con feliz parte haga sobre los arbitraje que es muy buena para el tanto todos cordialmente invitados ya vamos terminando porque tenemos como hasta las seis y media hay una serie de preguntas el señor johnny urrea que es un gran precursor de del softball en el peñol dice por aquí dice buenas noches me parece de vital importancia la visita de todo en todas las regiones y en especial a cada escuela para obtener de primera mano los talentos que tenemos y muchas veces desestimados y la presencia en eventos como supera test y torneos intercube que hemos realizado para fortalecimiento del proceso de selecciones departamental y nacional hay municipios que podemos destinar recursos para la estadía de los entrenadores pero yo quiero felicitar a profesor correal yo yo conozco el trabajo que está haciendo en el peñol de hayan salido 22 chica dos lanzadores ahora está isabella garcía soy consciente el trabajo que está haciendo un trabajo casi que con las manos el año pasado no nos solicitó un apoyo desafortunadamente el torneo no se pudo realizar el año pasado este año habíamos contemplado un apoyo para liga softball de antioquia en ese sentido en los torneos nacionales y precisamente para ese campeonato ese torneo que hacen allá en el peñol y con respecto a los entrenadores es clave es clave fíjate yo siempre traigo está nosotros nos tenemos que reinventar como federación esta crisis que estamos viviendo no tenemos que reinventar mire no saben las ventajas que nosotros tenemos hoy en día con estos mecanismos que a veces los utilizamos hoy nos estamos dando cuenta y estamos viendo la validez de estos mecanismos vamos a utilizar todas las herramientas tecnológicas necesarias porque eso es lo que queremos tenemos un proyecto con las facultades de educación física también vamos a tratar de esas personas interesadas en que sean edu físicos se interesen por eso por mire yo en este tema yo paso mucho en redes sociales contacto un muchacho que tiene un trabajo de fuerza en la universidad autónoma de ucaramanga de fuerza en el softball hizo un white paper para una revista deportiva de la universidad de tolima lo contacté me interesó mucho el proyecto que de desarrollo muchacho que nunca había jugado softball nunca va a jugar softball y eso es lo que queremos darle 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 ese tipo de capacitación ese de personas de fuerza está preparando una capacitación para todo el proyecto de fuerza de desarrollo de la fuerza a nivel del softball una persona que no es deportista y que queremos darse a todos los entrenadores a nivel nacional eso es un ejemplo lo que queremos hacer obviamente hay muchas otras iniciativas es bien gracias que la última estrella como una felicitación de parte de pedro del flores dice que gracias y felicitaciones por la charla de proyección gestión y masificación del fombo de colombia cuenta con todo el apoyo de la nueva liga de software de antiocho agradecerte inmensamente esto ha sido una oportunidad de poner el software de puertas abiertas donde todos tenemos la oportunidad de preguntar de cuestionar y así queremos que sean las cosas los nuevos directivos los nuevos que estamos metidos en esto una de las cosas que nos va a dar éxito es que seamos claro que seamos correctos que seamos honestos y aquí tú lo estás demostrando de viso te felicito y gracias por excelente gestión que estás haciendo gracias guaco y gracias a todos los que están ahí he visto muchos amigos profe boli un abrazo boli y creo que eso es muy importante mira aquí lo más de todo esto una conclusión que yo he sacado y que creo que a puesta directiva del softball entrenadores jueces el doctor morales dijo algo bien clave aquí se requiere continuidad de los procesos continuidad de los procesos nosotros el éxito del softball argentino es precisamente eso argentina llevan un poco cerca desde que yo me vine para votar veintipico años trabajando el softball yo me acuerdo que argentina que argentina que argentina pero ha sido una continuidad y creo que que uno uno mañana sale aquí uno como dice el aire uno sale pero las instituciones quedan y eso es lo más importante que todas estas iniciativas que uno está proponiendo para el softball colombiano tenga continuidad las personas que lleguen nuevamente retoman esos proyectos y a veces también hay un tema es las limitantes que tenemos en cuanto a recursos en cuanto yo quisiera hacer muchas cosas por eso por colombiano estamos haciendo contacto con la federación de eeuu para implementos hemos hecho algunos contactos y queremos hacer muchas cosas desafortunadamente la limitante del softball es el tema presupuestal pero bienvenida bienvenida y vamos adelante y muchas gracias nuevamente guaco a ti a todas las personas todos que participaron yo creo que se logró el objetivo y bienvenido todo al softball colombiano gracias agradecerle a tony morales a chique batista a todos los miembros de la federación muy agradecido a la universidad de antioquia y la liga de softball de antioquia y el deporte guapo mi hermano para felicitarlo a todo el grupo especialmente doctor morales doctor edu y el doctor batista a usted y a todos los presentes porque porque ahí se mencionó la frase la dijo pedro flores si todos nos unimos así como cuando la época de doctor morales podemos sacar y estructurar nuevamente el softball y masificarlo nuevamente en colombia guaco hombre gracias por la intervención excelente aporte es bueno muchachos agradecerle ya estaremos preparando la charla con toni morales la próxima y por ahí tenemos también una charla muy importante con pedro manuel flores sobre la resiliencia en el deporte del softball que va a ser muy muy llamativa y muy buena muchas gracias y feliz noche para todos gracias 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 guaco un abrazo bueno antes de eso por favor abramos todo el mundo abramos los micrófonos y le damos un gran aplauso a él por favor todo el mundo abre los micrófonos gracias a él hermano felicitaciones y siga así de que usted va a ser el líder que va a sacar este barco de la tormenta en que estaba yo felicitaciones gracias 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 interesante que haya sucedido y que siga sucediendo muy bendiciones gracias 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 bendiciones edwin edwin tony rique saludo mi varón si nos los bendiga gracias 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 a todos el señor batista muchas gracias guaco amable por la invitación para rechar por la gestión y a miguel por todos sus aportes gracias 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 gracias